Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México, mis queridos amigos, que bueno que estén con nosotros, es jueves, jueves de invasiones, aquí con el señor Cristian Nader, ¿cómo estás mi querido Nader? Buenos días, muy bien. ¿Súper bien? Ya lo sabes. Te escuchas jovial, te escuchas lleno de energía, te escuchas dispuesto a la entrega, dispuesto a la entrega y a entregar grandes datos, grandes reflexiones, grandes momentos críticos de la historia. Te veo preparado. Sí, pues es que, ay no, no sé qué decir. ¿Cómo ha estado tu semana mi querido amigo? Te extrañamos, la semana pasada cumpliste tus obligaciones. Sí, cumplí mis obligaciones. ¿Sí? Sí, todo bien. Qué bueno, todo bien. ¿Cómo les fue a ustedes el jueves pasado? Pues te extrañamos, se sintió un vacío, esta camina se llenó de una melancolía muy digna de Franco, Franco De Vita. Ah, Franco De Vita. Sí, hubo pesadez, molestia. ¿Qué tema trataron? Vinieron unas chicas vascas. ¿Vascas? Vinieron unas chicas vascas a platicar sobre... ¿De Euskal Herria? No, no en particular, sino de un proyecto muy bonito que tienen de autogestivo, de arte y de crítica en todas sus variaciones y en todas sus posibilidades. Tienen un centro cultural allá en Bilbao, etcétera. Estaba muy interesante. ¿Mira? Sí, sí, sí. Aparte del sector vasco que no es forzosamente defensor o transa nacionalista, sino más como el sector vasco, aquí hay un Guggenheim. Ah, ya, ya, ya. Sin flequito, ni rapados extraños, ni nada, sino así como muy a la moda, apostándole a la vida cosmopolita europea. Bilbaínos Locotrones. Exactamente. Le diste el clavo, mi querido amigo. Bilbaínos Locotrones. La familia de mi mamá es de ahí afuera. ¿Ah, sí? Sí, en las afueras de Bilbao. Ah, ¿y qué tal? Pues yo no conozco. ¿No conoces? No. ¿Nunca has ido? He ido a España, pero no a Bilbao. ¿Te lo quieres evitar? No, pero, digo, nunca me he concentrado en mis raíces maternas, pero debe ser interesante. Y más porque Bilbao es una ciudad, pues creo que es la tercera o cuarta ciudad más, digamos, con alto poder adquisitivo en España. Y también es como cuna de la, una de las cunas de la industrialización ibérica. Sin duda. Entonces, pero bueno, también está... Ah, pues de hecho, una de las primeras manifestaciones de este centro cultural del que te estoy hablando fue... ¿En alguna fábrica? Fue una fábrica tomada. Ok. Justamente. Me lo imaginé, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el nombre de este proyecto es en honor a la fábrica esa que tomaron en un primer instante. Justo, sí. Y comenzaron... Bueno, ahí está toda la problemática... Bueno, no sé si es problemática para algunos, molestia para otros. Ajá. Justo en la lucha por la independencia de las vascongadas, ¿no? Sí, exacto. Hace justo en el seminario que tengo, en el sábado o el domingo, no recuerdo qué día, pusimos una película vasca de horror. ¿En serio? Sí, se llama Herrementari. ¿Y qué tal? Está muy buena. ¿Está buena? Sí, 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 es justo de una leyenda... Es como en europea, pero también tiene sus raíces en el País Vasco, sobre un herrero que se enfrenta al demonio. ¡Qué grande! ¿Cómo va tu seminario? Afortunadamente ya vamos a terminar. ¿Cuándo termina? Esta y la semana que sigue, se finí. Felicidades, querido amigo. Muchas gracias. Entonces, pero hoy... ¿Tú dirías que ha sido un éxito? Sí, sí, se escribió bastante gente, hemos tratado cintas que pocos o nadie conocen estas latitudes, y un tema curioso para investigar, y justo ahora nos vamos a dedicar a un tema totalmente distinto, que no tiene nada que ver. ¿Ya tienes un tema para el próximo seminario? Ah, no, me refiero a ahorita, en este momento. ¡Ah, ok! Pero no, no tengo un tema. Bueno, sí tengo varios temas, veremos que... ¿Cuándo sacas la siguiente convocatoria? Yo creo que por ahí de enero, pero va a ser, al parecer, el siguiente va a ser en las calles. ¡Guau! Va a ser móvil. Vas a andar de aquí para allá, y de allá para acá. Sí, 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 literalmente en las calles. ¡Ah, pues qué hermoso! Ya te informaré, y al hermoso público que nos acompaña. A la amable audiencia. A la amable audiencia, el pueblo bonito de México, la linda familia mexicana. Ahí está. Bueno, señores y señores, como bien lo saben, y ya mi querido Nadal estaba precipitándose hacia ello, pues hoy tenemos la continuación, el camino, la siguiente, pues, el siguiente tramo de esta avenida inmensa llamada... La historia... Llamada vida. Llamada vida, y llamada vida de los enormes magnates de la historia de los Estados Unidos, los verdaderos constructores de la idea de América, o de la idea esa América, o la idea del sueño americano, o de, pues, la potencia absoluta militar imperialista colonialista llamada Estados Unidos. Los verdaderos, pues, las personas, los billetudos que estuvieron detrás de todos estos momentos muy épicos en la historia de la humanidad. ¿Ya tuvimos solo uno? No, tres. No, güey. Sí, Astor. Ah, no, 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 pero programas. Ah, programas sí, solo uno. Solo uno, ¿verdad? Ya platicamos del señor Astor, ya platicamos del señor Vanderbilt, y ya platicamos del señor... J.P. Morgan. J.P. Morgan. Cada uno, pues, gente muy acaudalada, gente muy poderosa, gente con pocos escrúpulos, gente con pocos frenos, y gente con muchas, muchas ganas de volverse algo así como el hombre más rico del mundo, cada uno por su derecho propio. Y nos quedan aún cuatro, cuatro personajes. Me imagino que pasaremos por el señor Carnegie, pasaremos por el señor Ford, pasaremos por el señor Rockefeller, pasaremos por el señor... ¿Cuál cuarto? Hearst. Hearst. Correcto. Ahí está mi querido gorila, mi querido nuevo Cristian. ¿Cómo te sientes? Preparado. ¿Te sientes a la altura de estos inmensos personajes? No. ¿No? Yo sí tengo ética y moral. Tú sí. Y tres pesos en el bolsillo. Tú sí sientes reparos. Sí, sí. Tú eres una persona que sí puede decir, no sé, eso me hace sentir mal con lo que soy. Sí, y lo estaba pensando de hace dos semanas que iniciamos este recorrido. Ajá. ¿Cómo estos sembraron esa semilla en lo que actualmente son los emprendedores, porque ahora se les llama emprendedores? Claro, justamente estos individuos que estamos mencionando, entre muchos otros evidentemente, pero ellos muy precisamente han sembrado con claridad para estas épocas y para estas fechas el concepto ese de ser un emprendedor. De pisotear al otro, de crear esta frase de eres pobre porque quieres, échale ganitas y cosas así. Ahí está, cosas hermosas. Cosas hermosas. Cosas hermosas que la humanidad tiene para ofrecerle a la humanidad misma. Exacto. Entonces, pues comenzamos. Pues comencemos, mis queridos gorilas. Vámonos con un poco de música. Acaba de salir hace unos segundos una nueva canción de Porter, así que escuchémosla por primera vez juntos. Esto se llama Himno Eterno. Así es, un título un poquito, pues... ¿Soviético? Así es, un título absolutamente soviético. Himno Eterno. Esto es No FM y esto es Porter. Y regresamos en un segundo. No se vaya, todo menos miedo. Así es, gorilas. Amanece en las largas planicies americanas. El sol, una invitación a avanzar. El trigo se mueve con el viento de la esperanza. Las puertas de las cabañitas se van abriendo. Chiquitas. Lenta y parcimoniosamente. Gente vigorosa. Hombres blancos. Gente vigorexica. Gente vigorexica. Hombres blancos. Mujeres blancas. Van saludando al planeta Tierra. Ahora agradecen que la persecución haya terminado. Agradecen estar en la Tierra Prometida. Agradecen estar en América. Así es. Y comienzan a trabajar. Comienzan a abrir el suelo. Comienzan a hacer crecer cosas. Comienzan a encontrar minerales. Comienzan a encontrar bosques. Comienzan a encontrar tribus, hermanas, a las cuales destruyen. Porque no hay espacio en América para tantas personas. Mucho menos en ese momento, en donde son tan pocas. La ambición crece. La invención crece. Las ganas de ser alguien. De cumplir el sueño. De poder voltear al viejo continente. Levantar el puño y decir. Mira lo que te perdiste, Irlanda. Mira lo que te perdiste, Francia. Mira lo que te perdiste, Inglaterra. Mira lo que te perdiste, Italia. Aquí somos los hombres más poderosos del planeta. Ese es el inicio de esta segunda parte de nuestra saga Estirpe Maldita. Sobre los grandes magnates que construyeron el sueño americano. Sean todos bienvenidos. Ahí está. Hermosa introducción para todos ustedes. Entregada por sus jueves de invasiones aquí en su no FM de confianza. En el capítulo pasado, pues visitamos breve, pero también bastante profundamente, la biografía de Astor, el asesino de mapaches. Vanderbilt, el amante de sus primas. Y J.P. Morgan, el de la nariz. Deforme. Así, conocidos así en el bajo mundo. A pesar de que tenía un buen olfato para los negocios. Por eso, la nariz, la narista, el cual cada uno en rubros diferentes. Astor puso en las pieles, los bienes raíces, el transporte marítimo y en ríos. El señor Vanderbilt, ferrocarriles, básicamente, transportes también. Y el señor J.P. Morgan, electricidad, potencia, energía, artículos electrodomésticos y más. Tres bancos, todos con colecciones de arte importantísimas. Y gente que, pues, dejó su marca muy clara en la historia de todos nosotros. Y el día de hoy vamos a conocer a algunos de sus hijos. Algunos de sus contemporáneos también. Y algunos de sus enemigos más profundos. El día de hoy nos vamos a centrar en cuatro personajes. El señor Carnegie, potentado, el hombre más poderoso de la historia del acero. Rockefeller, potentado del petróleo, el hombre más poderoso de la historia de los combustibles. El señor Ford, inventor, básicamente, de los automóviles. O de, más bien, la producción en masa de los automóviles. Y el señor Hertz. Ahí está, señores y señores. Prepárense todos porque vamos a escuchar cosas inauditas. Vamos a escuchar aventuras brutales. Vamos a escuchar crímenes espantosos. Y comencemos, mi querido Nader. ¿Con quién vamos a empezar? Comenzamos con el señor Carnegie. El señor Carnegie. Andrew Carnegie. Que la conexión con... El hombre de las bibliotecas. El hombre de las bibliotecas a partir de una crisis existencial. Exactamente. Donó, no sé cuánto, creo que tres mil bibliotecas. Sí, no, uno lo quiera. En Canadá, Estados Unidos, todos los países angloparlantes, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido. La conexión, por ejemplo, con este, con J.P. Morgan, Carnegie, sería que en 1900, no me voy a sumergir ahorita, más adelante vamos a esperar, vendió, digamos, una de su más grande propiedad al señor J.P. Morgan. Y J.P. Morgan crea la Federal Steel Company a partir de la crisis existencial del señor Carnegie. Pero vamos a hablar de este viejecillo que me recuerda mucho. Lo que le costó volver a dormir. Sí, sí, sí. Porque, a ver, no es que haya sido un filántropo, digamos... Toda la vida. Toda la vida, por algo lo hizo, ¿no? Sí, claro. Pero, de hecho, si recuerdan esta cinta, Welcome to Jurassic Park, si la han visto, el actor principal que interpreta, creo que se apellida Hammond, o sea, el personaje, el que crea el parque, otro millonario, por cierto, creo que también británico, me recuerda mucho físicamente a Andrew Carnegie. Se parece, sí, no lo había pensado, pero claro. Sí, sí. Entonces, Andrew Carnegie, que nace en 1835, pero no nace en Estados Unidos. Nace en Escocia, en Dunfermline. Es un país con el que tuvo siempre una conexión muy importante. Sí, nunca abandonó, digamos, sus raíces escocesas. De hecho, era su lugar ideal para escapar cuando había grandes escándalos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, él proviene de una familia, no acomodada, una familia de tejedores. Escocia es una larga línea de tejedores que tienen que salir de, precisamente, de Escocia, al norte de Gran Bretaña. En parte porque la zona de Escocia también se vio afectada por la llamada Gran Hambruna, que es famosa por haber acabado y diezmado a la población irlandesa. Pero al otro lado del mar céltico, ahí en Escocia, pues también afectó a la gente, ¿no? Entonces la gente empieza nuevamente, sale en masa de Gran Bretaña en dirección al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, emigran a una zona que tiene una larga ya tradición acerera, que no comienza con Carnegie. Llega allá en 1848, una zona llamada, que llega a los tres años, de hecho, Pensilvania. Pensilvania. En Pensilvania, no por nada los acereros de Pittsburgh son acereros, justamente por la tradición gigantesca del acero, ¿no? Entonces, pronto se vincula a Carnegie y a toda la, digamos, en un primer momento el proletario urbano de aquella zona, él va a ser un bobbin boy. ¿Qué es un bobbin boy? Es un niño que se dedica a las bobinas, a cuidar y mantener las bobinas. Él trabaja en una fábrica de algodón en Pittsburgh, pero todavía no del acero, ¿no? Entonces, justamente en esa época, a casi llegar a la primera mitad del siglo XIX, además del gran avance de la época, que obviamente era el ferrocarril, que el ferrocarril, y voy a, abro comillas, va a construir América. Era como la columna vertebral de aquel país al norte. También había, digamos, otras invenciones que habían revolucionado las comunicaciones y la tecnología. Concretamente, el telégrafo, el tatarabuelo del internet. Entonces, el telégrafo pronto abandona, un año después de que trabaja como niño bobinero, va a empezar a trabajar en una compañía telegráfica en esa zona de Pensilvania. Y poco a poco como que va conectando muy bien con toda la gente que labora en esta empresa. Hasta que cuatro años después, en 1853, se va a convertir en jefe de los empleados telegráficos, ¿no? Operador en jefe. Entonces, de hecho, él va a contratar, pocos años después, a una prima suya que se llama María Hogan. Y ella se va a convertirle en la primera operadora telegráfica femenina de Estados Unidos. ¿En serio? Sí, porque de hecho tenemos esta como visión que obviamente se ha insertado en nuestras pequeñas mentes a través del cine hollywoodense de que siempre los telégrafos y posteriormente los teléfonos eran operados por mujeres. Siempre salen haciendo las conexiones así. Sí, claro. Entonces, incluso ya en las contiendas bélicas globales, siempre salen como manejando aparatos electrónicos, ¿no? Claro. Mientras sus maridos se mataban y quedaban... Haciendo taquigrafía y dictados y conexiones. Sí, mientras los hombres se mutilaban en el campo de batalla y regresaban ciegos. Entonces, pues sí, este hombre a los 24 años se convierte en superintendente de la Pennsylvania Railroad Company. Ahí está. Una de las mayores compañías de la costa este de ferrocarriles. Recordemos que la costa es de las más grandes ciudades. Bueno, en un primer momento lo que es el oeste todavía es una zona muy agreste, totalmente salvaje. En el este de Estados Unidos está toda la actividad económica. En primer lugar, en Nueva York, sin duda, en la zona de Nueva Inglaterra, Boston, en Pittsburgh, por ejemplo, Baltimore, Maryland, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el señor Carnegie va haciendo como conexiones en toda la, digamos, la comunidad empresarial en aquella zona y poco a poco, obviamente, abandona el proletario. Ya no se encarga de limpiar bobinas o cambiarlas o andar apretando botones de un nuevo aparato llamado telégrafo. Bueno, finalmente, de 1860 a 1865, él comienza a comprar acciones. ¿De la Pensilvania? Sí, de distintas empresas ferroviarias, ¿no? Entonces, esto de comprar acciones, por supuesto, solo había existido en un país que es Inglaterra previamente, ¿no? Pero es en Estados Unidos cuando explotan, ¿no? Tú te puedes ser socio de este gran negocio que se avecina, ¿no? Entonces, como que tiene buen ojo para ver cuáles son las, digamos, los grandes negocios de los próximos años. Entonces, Carnegie se da cuenta, obviamente, que el ferrocarril se va a expandir a distintas zonas del país y empieza a comprar esas acciones, ¿no? Entonces, de hecho, él también tiene como una, ¿cómo llamarlo? Como un interés especial en la tecnología dentro de los carros de ferrocarril. Obviamente, también para aumentar su negocio. Entonces, él contribuye, por ejemplo, a la fusión de una empresa de carros dormitorio. Carros dormitorio. Que eran como la novedad, porque cada vez... Para pasarla a gusto. Para pasarla suavecito. Para marcar clase en otra expresión de la vida. Sí, conforme se va expandiendo, digamos, Estados Unidos al oeste, van, digamos, exterminando naciones indígenas y empieza la fiebre de oro posteriormente en la zona de California. Bueno, se supone que es uno de los negocios más importantes y lucrativos de la historia de la humanidad. Porque lo que hizo el señor Ulysses Grant muy rápido después de la finalización de la guerra civil, ya ha muerto el señor Lincoln. Sí. Es que dijo, está muy loco eso de andar en caravanas, amigos. El caballo está chido, pero necesitamos rapidez, necesitamos que la gente llegue, necesitamos sobre todo que la gente del sur, que anda muy volátil y muy violenta y muy locotrona, venga a otros lugares a donde moverse y desplazarse y pueda empezar su vida en otros lados. Porque después de la guerra civil, Estados Unidos, o sobre todo el sur de Estados Unidos, está devastado. No es una guerra que terminara en los campos de batalla, sino que, por ejemplo, la famosísima campaña de uno de los mejores amigos del señor Ulysses Grant, que tiene un porte muy absoluto llamado Sherman, es conocida como la campaña Georgia Will... ¿Qué? Georgia Will Howl, o algo así, que quiere decir básicamente Georgia va a... Aullar. Aullar, básicamente. Y lo que hizo, y lo que hicieron muchos comandantes del norte estadounidense fue justamente para allá detener la guerra, fue pasar de pueblo a pueblo quemándolo todo, destruyéndolo todo, vías férreas, destruyendo centros de salud, destruyéndolo todo, ciudades devastadas. Entonces, absolutamente, hagan de cuenta ustedes Afganistán, pero ahí en el Mississippi. Y justamente lo que quería Ulysses Grant era acelerar el proceso de pacificación, ofreciendo la oportunidad del desplazamiento tanto de comunidades afroamericanas como de gente del sur hacia el oeste. Aparte, ¿para qué matar, justamente? ¿Para qué se matan los norteños y los sureños si puedes matar indígenas? Pues, hombre, es una inversión muy evidente. Y los ancianos, todo eso, pues también, digo, esa sed de sangre, pues hay que sacarle a dos lados, ¿no? Exactamente. Y lo que hizo el gobierno de Grant fue justamente ofrecerle a las compañías ferroviarias que cierta cantidad de tierra... Y búfalos también, por supuesto. Sí, no, bueno, lo que se pusiera enfrente, mano. Todo en pos del progreso. ¿Por qué le das una nota tan negativa a tu comentario, eh? No, para nada. Me parece que hay ahí cierto aire con ganas de polemizar. Pero no voy a caer en tu provocación, porque lo único que quiero platicarles es que lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue regalarle a las vías ferroviarias toda la tierra que fuera atravesando la vía que fueran construyendo las compañías. Y no solamente la línea de la vía, sino varios metros a su alrededor. Entonces les regalaron millones y millones y millones de kilómetros del territorio. Sí, y este, por ejemplo, cuando se sumerge en el mundo de los carros dormitorio, el señor Carnegie, tal vez les suene este nombre, por ejemplo, George Pullman. ¿Cómo no? ¿Pullman de Morelos? Pullman de Morelos y todos los Pullman habidos y por haber, de hecho, en varios países a los que le dicen toma el Pullman. Ajá, claro. Entonces de ahí viene justamente el transporte nocturno con asientos reclinables del señor George Pullman, que había diseñado carros dormitorio para sus ferrocarriles, ¿no? Pero por supuesto, esto no podría haber ocurrido sin el éxito que tuvieron las compañías ferroviarias, como lo acaba de decir mi compañero Benjamín, al extenderse al grano este salvaje e indómito. Al viejo oeste. Por cierto, ya la habíamos recomendado, pero lo vuelvo a hacer. Vean la película esta de Far and Away con el matrimonio Cruz. Ah, claro. Cruz Keithman. Es bastante recomendable, ¿no? Entonces, bueno, en 1864 toma una decisión, digamos, muy seria que va a cambiar su destino. Decide abandonar el negocio de los ferrocarriles, Benjamín. Pues básicamente, pues se lo obligan un poquito, ¿no? El señor justamente, eso es una de las cosas bonitas de esta serie de programas que van a notar, la interacción entre los personajes a los que vamos a referirnos, y es justamente que el señor Vanderbilt destruye, no... El cornelio. No, no amablemente, sino que literal destruye la compañía, la Pensilvania... The Red World Company. Ahí está. Bueno, son líos de, pues también de millonetas. Sí, claro. O sea, nosotros, la gente se pelea aquí por 20 pesos y se pelean por millones de dólares y grandes extensiones de tierra y yacimientos de acero y etcétera, ¿no? El punto es que previamente, por ejemplo, los vagones que había, que se había hecho dueño el señor, el señor, este, Carnegie, van a servir para transportar tropas de la Unión, hablando de, durante la gran guerra civil estadounidense, que por cierto, por si no lo saben, ganó el norte, ¿eh? Ja, 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 ja. Sin embargo, él en el terreno del acero, ¿por qué? Pues es que todos tienen una relación que se complementa el uno con el otro, a pesar de que son tremendos rivales, los trenes necesitan el acero de Carnegie, pero los trenes transportan el petróleo de Rockefeller, pero el petróleo de Rockefeller también es necesario para la producción de Ford y el acero de Ford y también el transporte. Y todos tienen una relación de compraventa locotrona, como si Estados Unidos fuera un inmenso pueblo, en donde hay tal cual cinco, seis, siete familias importantes en las que todas están haciendo negocios las unas con las otras. Sí, y creo que la gran diferencia de Estados Unidos, o sea, y en sí de todo el suelo americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, e igualmente ocurre con África, de hecho, creo que lo hemos tocado intermitentemente varias veces, cómo África fue conquistada por a través de los imperios colombianos europeos con el ferrocarril. Claro. Es una cosa impresionante cómo creen el ferrocarril que atraviesa el continente africano creado por británicos, que también tiene mucho que ver, por ejemplo, el comercio de diamantes ahí. Es impresionante cómo tenían que movilizar pueblos enteros, tribus, casi casi en condiciones de esclavitud para construir el ferrocarril, ¿no? En este caso, en el caso americano, pues en su mayoría fueron desde chinos hasta mexicanos, hasta irlandeses, ¿no? Toda la gente que llegaba a Estados Unidos en condiciones muy marginales y que eran catalogados como ciudadanos de segunda y hasta de tercera clase, o incluso no ciudadanos, como el caso de los chinos, ¿no? Entonces, lo que hacía concretamente, lo que hacía este Carnegie era esta, digamos, línea de producción vertical. O sea, tenía todo listo para que en el momento que estuviera el producto finalizado, concretamente hablando del acero, saliera al mercado inmediatamente. O sea, todo estaba acoplado, ¿no? De hecho, Carnegie, la razón por la que se vuelve tan poderoso y tan magnate es justamente eso, la rapidez, porque el acero no se utilizaba. El acero ya existía, como lo mencionaste, pero no se utilizaba porque el proceso de producción era lentísimo y carísimo. Sí, era en sí hierro primero, ¿no? El acero, digamos, era como una aleación de alta tecnología y poco a poco abaratan el costo y, pues, justamente, integran justamente tanto el transporte. Por ejemplo, lo que hacía Carnegie, y de hecho, lo pueden ver si ven algún documental de la expansión de Estados Unidos hacia el oeste. El mismo ferrocarril iba avanzando e iban poniendo las vías de tren. Iba saliendo de la fábrica. Sí, eso es impresionante como lo iban haciendo. Entonces, y no nada más del tren, incluso, por ejemplo, los astilleros, al lado tenían, digamos, los acereros, ¿no? Claro. Entonces, solo mandaban, digamos, o si estaban más lejos, mandaban por tren el material ya prearmado del barco y solo lo construían y lo botaban. Entonces, pues, Estados Unidos crece por eso, ¿no? Digamos, por, ¿cómo llamarlo? Justamente este proceso, digamos, casi casi inmediato de fabricación de partes, ¿no? O sea, no es como en el caso de inglés. El famoso ensamblado. Sí, ensamblado. Es como en el caso de inglés, por ejemplo, había muchos problemas en Inglaterra. Uno, el espacio. Dos, los recursos. Y tres, la mano de obra. Estados Unidos tenía todo eso. Sí. Y conforme pasaban las décadas, iban llegando más población dispuesta a venderse por unos cuantos centavos de dólar para justamente engrandecer la economía de estos millonarios. Sí, podríamos decir que Europa era un enorme útero empobrecido que entregaba trabajadorcitos, trabajadorcitos para... Útero, malsano e infecto. Tú lo dijiste, tú lo dije yo. Pero, digo, aparte del proceso de aceleración y de aleación que generó Carnegie, porque lo generó él, para producir a gran escala acero, también lo que logró fue una de las campañas de publicidad más importantes de la historia de las grandes compañías, porque la gente no le tenía confianza al acero. Sí. La gente pensaba que el acero no resistía, que el acero no aguantaba. Y había un viejo dicho en Estados Unidos, me imagino que en el mundo, que decía que no había forma de que el acero aguantara a un elefante pasar por un puente. Y entonces Carnegie, para lanzar al mercado y para anunciarle al mundo que había descubierto una forma de producción rápida, eficaz y segura de acero, construyó un puente de acero de una ciudad a otra, atravesando un río, e invitó a las dos ciudades a acompañarlo a atravesar el puente junto a un elefante. Esto es verdad, esto es verídico, esto es real. El señor Carnegie se consiguió un elefante, porque aparentemente los elefantes habían muchos en América. Acuérdate que el señor JP Morgan y Thomas Alvan Edison electrocutaban elefantes para demostrar que su corriente directa era más segura que la corriente alterna. Pero el señor Carnegie, pues sí, junto a un elefante y junto a los ciudadanos de estas dos ciudades que ahora estaban conectadas gracias a este puente exclusivamente de acero, el primer puente del mundo construido exclusivamente de acero, atravesaron el puente y ese fue el despegue hacia la fama del señor Carnegie. Ahora que hablas de elefantes, ¿sabes quién hubiera sido también? No lo incluimos en este programa, hablar del señor Barnum. ¿Quién es el señor Barnum? Barnum & Bailey, los del circo. Ah, que también son unos magnates, pero justamente del terreno del entretenimiento. Del entretenimiento. Un día podríamos, el próximo año, podríamos hablar como de la industria del entretenimiento. No deja de ser una industria muy clara, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me voy a saltar algunas cosas, pero vamos a hacer un retorno. Mientras, digamos, en 1901 se crea esta compañía, la U.S. Steel Company, que la adquiere este J.P. Morgan del señor Carnegie. Entonces, al mismo tiempo que estaba extendiendo su imperio, como lo mencionamos hace rato, entra en una crisis existencial. Ahorita vamos a hablar, ¿por qué? Porque tú decías, todo ese acero, toda esa alta tecnología, digamos, acerera, no siempre le dedicó a todo lo que tenía Carnegie. Por ejemplo, había una presa, concretamente, que no estaba fabricada con acero, con acero Carnegie. Estaba fabricada con lodo y paja. Vamos a hablar, ¿por qué? Pero esperen. Ay, sí, ya sé. Sí, es una cosa así horrorosa. Entonces, pero ya en la última década del siglo XIX comienza a hacer donaciones, ¿no? Al famoso hospital este Bellevue. El hospital Bellevue es un hospital que está en Nueva York, que es, digamos, sale en todas las cintas del siglo XX que se, digamos, la trama se moviliza en Nueva York. Siempre aparece el hospital Bellevue para, digamos, maniáticos, locos, enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, pero también podríamos ver justamente la ideología de este Carnegie. Por ejemplo, él era un republicano entregado, ¿no? Era un abolicionista de la monarquía, por ejemplo, ¿no? Pero no tanto porque le importara la explotación de los monarcas. Por ejemplo, en el caso inglés, tuvo muchos problemas con la corona británica, de hecho, ¿no? Porque estaba a favor de la abolición de la monarquía y en algunos casos se pronunció a favor de la separación de Escocia del Reino Unido, ¿no? Claro. Pero no lo hacía por eso porque él sabía que el gran poder ya en el siglo XIX y en el futuro sería no a través de monarcas y de reyes, sino a través de millonarios. El billete. Las multinacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se opuso a la anexión de un país llamado Filipinas. Filipinas, cuando se da la guerra hispano-estadunidense, que pierde España, y Estados Unidos se queda con todas las colonias españolas, que son Filipinas, Puerto Rico, Cuba, todas las pequeñas islas del Pacífico. Entonces, Carnegie se opone a esto y entra como en conflicto, aunque muy brevemente, no se sumergió tanto, con este, el señor Hearst, del cual vamos a hablar más adelante, que casi casi este hombre, Randolph Hearst, él organiza la guerra. O sea, gracias a él, podría decirse que Estados Unidos entra de lleno en el conflicto. Porque digamos que la opinión popular en un momento, ya en ese momento, a principios de siglo, a finales del XIX, ya era aislacionista. Entonces, vamos a ver cómo justamente había, digamos, dos vertientes, el aislacionismo y el belicismo estadounidense, ¿no? Entonces, el señor Carnegie estaba en contra de esta guerra. Pero bueno, paralelamente, él dona 3.000 bibliotecas en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. En todo el mundo angloparlante, Carnegie decide que el conocimiento va a cambiar el mundo, ¿no? Y va justamente a generar nuevos millonarios emprendedores como él. Además de eso, por ejemplo, funda una universidad, la cual está en Pittsburgh, también en Pensilvania, que es la, en 1900, justamente en el cambio de siglo, la Carnegie Mellon. Es una de las universidades. De hecho, tanto Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, ellos tres tienen universidades. Sí. Y creo que Ford, bueno, tiene la beca Ford y un sinnúmero de bibliotecas dedicadas al señor Ford, ¿no? Bueno, Ford construyó ciudades. Sí, 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 enteras. Entre ellas, bueno, vamos a hablar de eso, de Detroit, por ejemplo. Detroit, el ahora preámbulo al infierno llamado... El apocalipsis. El apocalíptico Detroit, actual. Casa de genialidades como Iggy Pop y Kiss. También... Ay, Kiss, no. Detroit Rock City, maestro. Ay, no, aquí se me hace... Bueno, no importa. Y es curioso cómo, si tú le muestras una foto de Detroit a alguien, te decís, ya ves, la revolución cubana fue un fracaso. No, hombre. No, Detroit es una cosa apocalíptica que se vislumbra desde los ochentas con las cintas de Paul Verhoeven llamada Robocop. Exacto. Ahí Robocop es una pesadilla. Ah, Robocop es en... Detroit. En Detroit Rock City. Y es curioso cómo, justamente, Robocop... Motor City. Robocop aborda toda la temática de la gentrificación. Sí. Y la destrucción de espacios públicos. Fue muy profética. Voy a volver a ver Robocop, eh. Es una gran cinta de... Sí, sí, sí. Tú respetas sus secuelas o solo la uno? La dos me gusta mucho. ¿La dos? La dos fui a ver... La dos es la del robot adicto a las dos. Robocop adicto, la del robot drogadicto. Sí, yo fui a ver esa al cine, creo que tenía ocho o nueve años, pero fui con mi madre. Ajá. Entonces llega un punto en que creo que hacen una cirugía innecesaria. Ajá. Mi madre me sacó del cine. No, bueno, qué bueno. Yo también te hubiera sacado. Hay que proteger el cerebro infantil. El cerebro infantil tan puro, ¿no? Sí, hombre. Es bien delicado. Yo no debía haber visto cosas que vi. No, sí, o sea, yo... Ahora lo sé, lo tengo muy claro. Yo recuerdo que iba al videocentro de niño y como no había, digamos, un control férreo de a quién podía rentar cosas, rentaba puras películas, clasificación C. Claro. Entonces estamos escuchando y viendo las consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, regresando a... Qué bueno que lo tengas claro, querido amigo. Regresando al señor Carnegie, en 1890 crea, por ejemplo, además de haber creado universidades de C. Bibliotecas, también crea, por ejemplo, recintos de espectáculos y del arte y la cultura, Benjamín. Ustedes los conocen, queridos amigos. A cada rato han escuchado live on Carnegie Hall. El Carnegie Hall es construido... Por el señor Carnegie. Por el señor Carnegie. Sí, y hasta la fecha se mantiene. Tiene más de... Casi va para el siglo y medio y se mantiene intacto en Nueva York. Acero del bueno, carnal. Acero del que dura. Y el... De hecho, el concierto inaugural es de Tchaikovsky. No lo dudo. Y hasta la fecha se han presentado una gran gama de artistas y celebridades, ¿no? Porque, ¿qué es Estados Unidos sin la fama y la celebridad, Benjamín? ¡Hombre! Pues nada, ¿no? La nación de la barra y las estrellas. Y paralelamente, aprovechando su, digamos, su acero de gran calidad, compren acero Carnegie, al otro lado del Atlántico, en los Países Bajos, él contribuye a la creación del Palacio de la Paz de la Haya. Ahí está. Donde justamente está ahorita... Unas cosas buenas de carne y no tenemos... Es más, ¿sabes qué? Detengámonos aquí. Ajá. Porque estaría bueno que nuestros queridos radioescuches se quedaran con esta hermosísima imagen de este chaparrito barboncillo. Sí. Tan hermoso que lo entregó todo a la humanidad. Sí. Pero, y tengan muy en cuenta lo que les mencionamos hace rato, que se parece mucho al señor, este... De Jurassic Park. Sí, totalmente. Él quería entretener, cambiar al mundo. Exactamente. Mientras sus dinosaurios devoraban a la gente. Entonces, ¿seguimos o nos detenemos? ¿Cómo lo quieres...? ¿Quieres hablar del lado oscuro de Carnegie en los siguientes bloques? Pues de una... O de una vez. No sé, no sé. ¿Tú qué dices? Digo que sí. ¿De una vez? Bueno, imaginen un rostro, este rostro amable del señor Carnegie, una barba, digamos, a la escocés, a muy a la Sean Connery, por cierto, a otra escocés, por cierto, también. Pero bueno, antes tomen en cuenta que él, antes de, digamos, que abordemos su lado oscuro, su lado real, antes de, digamos, que le diera el mindfuck a Carnegie, donó 76 mil millones de dólares. O sea, en dólares actuales. O sea, una cosa... En números gringos serían 76 billones de dólares. Eso fue lo que donó el señor Carnegie, ¿no? Pero previamente, sus grandes actos filantrópicos, una década antes, en 1889 ocurrió algo que modificó, digamos, la historia, bueno, la historia personal de Carnegie de Estados Unidos, ¿no? De hecho, él luchó mucho por ocultar esto. O sea, hizo todo lo posible porque no se supiera. Y para que no se le señalara a él, sino a su socio. Echó a los... a su socio a los perros. Y su socio era un loco. Sí, sí, sí. Su socio era un loco que lo habían tratado de matar y con como cuatro balatos encima había matado al asesino. O sea, era... no eran... no eran gente formada en universidades, queridos amigos. No, no, no. No eran gente que había estudiado administración de empresas bajo ninguna circunstancia. Estos eran muchachos de la calle. O sea, el gringo. Diseñados. Uno de los deportes favoritos del señor Vanderbilt hasta bien entrado en su vida era darse de golpes en la calle. Sí. Esa era como una buena forma de vigorizar el organismo y la circulación. Y tengamos un episodio un poco poético. Todos cierran los ojos conmigo. Imaginen a un viejito con sus ojos cerrados dormido en la oscuridad en Escocia. Porque durante muchos años escapó a Escocia. No, no. Empieza a temblar. Empieza a sudar. Es una mansión gigantesca y sin embargo está tan solo. Se escucha el viento a la distancia. Los sauces se menean con voces espectrales. Los sauces se menean. El viejito empieza a dar saltos en la cama. Empieza a girar en su eje. Está desesperado. Evidentemente hay algo en su mente que lo está torturando y que lo ha torturado durante años. Abre los ojos. Se levanta y simplemente grita. La presa se va a romper. Después cae al piso de rodillas. Comienza a llorar una noche más de llanto para el señor Carnegie. Porque en su conciencia habita la muerte de miles y miles y miles de personas. Que todas las noches le gritan desesperadas porque se están ahogando por su culpa. Sí. Tenemos que transportarnos. Vamos a tener un flashback. Nos transportamos nuevamente al otro lado Atlántico de Escocia a Pensilvania otra vez. A un pequeño pueblo que se llama Johnstown. En Johnstown se había creado algo llamado el club de caza y pesca del lago South Fork. Obviamente había un lago ahí en el cual tenían propiedades y practicaban distintas digamos jugaban cricket, jugaban polo, montaban a caballo, se dedicaban a la caza. Todos esos pasatiempos digamos dignos de los ricos. Estos ricos que habitaban en este digamos hoy le llamaríamos fraccionamiento o en el caso mexicano de la misma época de Carnegie una hacienda. Las propiedades eran de todos los accionistas de la compañía Carnegie. Incluso millonarios del mismo calibre que Carnegie pero un poco más oscuros. Entonces ahí había una presa que se llamaba la presa South Fork. El punto es que esta presa contenía más o menos una cantidad, no se sabe cuántos millones de litros de agua pero era una cantidad impresionante. El punto es que esta presa lo que querían los digamos los ¿cómo se les llama? Arrendatarios, digamos los colonos de este lugar era que fuera un lugar paradisíaco, que pareciera digamos un cuento de hadas. Entonces no quisieron que la presa tuviera digamos cemento, ni acero, ni ningún material que pudiera romper esa fantasía campestre en la que vivían sumergidos los fines de semana. Entonces llegamos a la fecha del 31 de mayo de 1889. No se sabe en qué momento, creo que más o menos como a las 3 de la tarde empieza la presa colapsa. Empieza a llover, hay una lluvia. Hay una lluvia torrencial y la presa colapsa. Rápidamente se liberan 20 millones de litros de agua, los cuales se dirigen al pueblo de Georgetown, Pensilvania. El punto es que para que se den idea se calcula que murieron 2.200 personas instantáneamente, bueno ahogadas instantáneamente y nunca se ha logrado contabilizar las cifras digamos de la gente que vivía más alejada digamos del epicentro de la tragedia. Pero hubo cadáveres que fueron arrastrados hasta Cincinnati. O sea, hace... Sí, fue una tragedia. A 500 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces, de hecho, fueron los primeros momentos en que llegó ayuda humanitaria a Estados Unidos. Tuvieron que mandar de Canadá, que en ese momento todavía era parte en la transición de una autonomía británica, de Francia, de Alemania. Llegó ayuda humanitaria para reconstruir y para tratar a las víctimas que se contaban por cientos, ¿no? Entonces, o sea, cadáveres en Cincinnati. Estamos hablando aquí en 60 kilómetros. Es de aquí a Oaxaca, creo yo. Sí. O sea, fueron arrastrados los cuerpos, ¿no? Entonces, el gobierno estadounidense se le fue a la yugular a Carnegie, pero pronto, digamos, los sobornos apaciguaron todo el gran escándalo, ¿no? Y Carnegie comenzó justamente sus donaciones a partir de este acto, que los mismos abogados, obviamente los Carnegie contrató una gama de abogados inmensa, que catalogaron este acto no como culpa de Carnegie, sino como un acto de Dios. Bueno, en todas las leyes estadounidenses, el acto de Dios sí existe. ¿En serio? O existía hasta hace 100 años. Eso no lo sabía. Fue un acto de Dios. Entonces, el señor Carnegie nunca pisó prisión, obviamente, ni mucho menos todos los colonos que vivían ahí, ¿no? Entonces, este fue, digamos, lo que... No sabemos si realmente haya habido una crisis existencial en Carnegie. No, sí, querido amigo. ¿Crees que sí? Sí, totalmente. Una de las grandes razones por las cuales Carnegie se aleja muy puntualmente de... Digo, estamos hablando de que en este momento Carnegie ya es el hombre más rico del mundo. No está en proceso de... No está amasando su fortuna, no está desarrollando ya sus interminables empresas. No, no, no. Ahorita ya él es el hombre más rico del mundo. A partir de ahí tiene un éxodo y un exilio a Escocia durante muchos, muchos años. Sí, compra como un castillo. Y regresa a Estados Unidos, básicamente, a donar casi... No casi... Bajo ninguna circunstancia casi todo su dinero, pero un porcentaje importantísimo y vende su emporio. La diferencia entre Carnegie, por ejemplo, y las otras dinastías de las que hemos hablado es que las otras, digamos, sobrevivieron a, digamos, al gran patriarca. El caso de Carnegie poco a poco se va como esfumando. Sí, claro. La familia Carnegie... Salud, la familia Carnegie aún existe, pero no se puede, por ejemplo, comparar con la familia Rockefeller. Y es una familia que se dedicó a los... a la filantropía. Sí, sí, sí. Exclusivamente. Por ejemplo, la familia Rockefeller estuvo a punto de tener un presidente a Rockefeller. Por ejemplo. El caso de Carnegie no fue así. Entonces, sin embargo, esto no fue lo único que hizo Carnegie. No. Hay otra gran tragedia que creo que ya hemos hablado de ella hace varios meses, o por lo menos la tocamos. Hubo una huelga en la ciudad de Homestead, en Pensilvania, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Esto fue en 1892. Por supuesto, los trabajadores acereros exigieron un aumento del 60%. Recordemos que estamos en el punto de ebullición... Pasados de lanza, ¿no? Sí. Pasados de lanza. No, pues también considera cuánto les pagaban. Estamos en el punto de ebullición en que el socialismo y el anarquismo ya entraron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué decide hacer Carnegie para solucionar, digamos, esta crisis en su negocio? Pues lo que haría cualquier personaje de esta índole, mandar a Pinkerton. Entonces, los agentes de Pinkerton... Saltemos juntos unos años hacia atrás. El señor Abraham Lincoln ha sido... Que nació en varias cabañas. ¿El señor Abraham Lincoln nació en varias cabañas? Nació en varias cabañas. Así siempre le dicen. Ah, qué hermoso. Es que era muy alto, entonces igual su pierna nació en un lado... Y su sombrero en otro. El suelto y sombrero. Pero bueno, el señor Abraham Lincoln está en el tren que lo lleva rumbo a la toma de posición después de una muy difícil elección presidencial y va con su guardaespaldas personal un señor llamado Pinkerton. Tal cual. Y el señor Pinkerton está obsesionado con conservar la vida del señor Abraham Lincoln. Tiene una relación amor-odio con Lincoln muy marcada porque Lincoln es muy campechano. Dicen que contaba muy buenos chistes, que era muy cercano con la banda, que se movía sin demasiadas precauciones. Y el señor Pinkerton era un neurótico absoluto que sufría profundamente la desfachatez del líder norteamericano porque sabía que en cualquier momento lo iban a matar. Como llegó a pasar. De hecho, sus peores pesadillas se manifestaron. Lo mató un actor. Lo mató un actor loco, sureño. Pero bueno, el señor Pinkerton... Era bastante bueno, ¿eh? Dicen que John Wilkes Booth era muy famoso, de hecho. Sí, sí, sí. Pues un educado en los clásicos totalmente. Se imaginan que este, no sé, Kurt Russell mataba a Barack Obama. Como algo así. ¡Qué grande! ¿Qué pasó? Pero bueno, en fin, el señor Pinkerton le salva la vida al señor Lincoln porque había un complot para asesinarlo en uno de los pueblos que iba a pasar rumbo a Washington para tomar posesión. Y a partir de ahí el señor Pinkerton se vuelve una de las personas fundamentales para la vida pública del señor Lincoln. Y el señor Pinkerton funda una de las organizaciones más extrañas y peculiares de los Estados Unidos. Y esta organización se llama la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Sí, o sea, que estuvieron inmersos así. Fundada por el señor Alan Pinkerton. Está metidos en el asesinato de Jimmy Hoffa y cosas así. Ajá. Y existe en la actualidad. Sí, sí, sí. Y esta agencia poco a poco se fue constituyendo como un pequeño ejército privado. Sí, un grupo. Mercenarios. Mercenarios, básicamente. Y estos mercenarios eran llamados en ocasiones muy especiales por estos enormes empresarios para apaciguar los ánimos de un naciente sindicalismo norteamericano. Sí. Porque junto con los esfuerzos de estos hombres nacen las grandes industrias y junto con las grandes industrias nacen también los grandes cuerpos proletariados de los Estados Unidos, los trabajadores del petróleo, los trabajadores de los ferrocarriles, los trabajadores del carbón, los trabajadores del acero. Y ahora sí llegamos a... ¿Qué fecha fue? A ver, aquí lo tenía por aquí porque estudié, mi querido amigo. Estudié. ¿Cuál, abuela? Ajá. La huelga de... 1892. 1892. Saltamos a la huelga de 1892, la huelga de Homestead. Y la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, eran inmigrantes. La huelga... Había muchos irlandeses también. La compañía, la fábrica de carne ya estaba tomada, básicamente, parapetada, pertrechada, con barricadas y llegaron los Pinkerton a tocar la puerta. Sí. Y algo que debemos considerar algo, algo que tenían en común todos estos millonarios es que ya empiezan con... Es que justamente se da la coyuntura, ¿no? En ese momento el darwinismo explota a nivel mundial. Pero no nada más el darwinismo en el contexto de la biología, sino el darwinismo también en lo social. Entonces ellos pensaban justamente que la supervivencia iba a ser del más apto, ¿no? Entonces casi casi ellos asumían que su fortuna se había dado gracias a que eran superiores a sus... a sus congéneres humanos, ¿no? Entonces... pues digamos, la huelga cobró la vida de por lo menos entre... No, pero ¿por qué cobró la huelga? ¿Cómo? Porque los Pinkerton llegaron... Ah, no, bueno, sí, llegaron a... Llegaron a... A golpear y a... No a avisar de... ¡Ey! Tienen tres días. No, 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 llegaron... Sí. Como la milicia que eran... Por eso se les llama rompehuelgas. A soltar una cantidad de tiros brutal. ¿Cuánta gente murió en esa... en ese rompehuelgas? Pues se calcula que entre 16 y 20, pero al parecer pudieron haber sido más. Muchos más. Y no es la única huelga en ese momento. Por ejemplo, en Colorado, ya hemos hablado, en esa misma época ocurre otra gran huelga, pero en ese caso de trabajadores de mineros del carbón, ¿no? Que está presente... por lo menos después llega este John Reed, el que va a ser... conoce a Pancho Villa y posteriormente a la Revolución Rusa. Él atestigua todo esto, ¿no? Y de hecho, los agentes de Pinkerton asesoraron a... bueno, agentes entre comillas, digamos, el personal de Pinkerton asesoró a Porfirio Díaz. Y hechos como el de Cananea o Río Blanco, atrás estuvieron agentes de Pinkerton. Entonces, se empieza justamente a hacer un contexto global esto de los... de los rompehuelgas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos agregar de Carnegie? Pues justamente muere encumbrado como un filántropo. De pronto, si ven el historial de las caricaturas políticas que se hicieron en esa época, pasa de ser, digamos, un hombre demonizado por los medios a ser casi casi beatificado, ¿no? Como casi casi un gigante que está entregando dinero a todo el mundo. Millones y millones de dólares, ¿no? Y así se recuerda justamente el legado de... del señor Carnegie, como un escocés buena onda. Escocés buena onda. Escocés buen pedo. Sí. A la altura de Mel Gibson. Mel Gibson es escoc... no es australiano. No, pero acuérdate que hizo su película de William Wallace. Ah, sí, sí, es cierto. Entonces, esa es la historia de Andrew Carnegie. Listo, señoras y señores. Pasemos a... El peor de todos. Híjole, es que ese amigo sí estaba bien loco. Pero a tantos niveles, ese güey sí tenía una línea directa con Dios, según él. Pues no lo dudo. Supongo que nos referimos al mismo. El señor John D. Rockefeller. John D. Rockefeller. El gran protagonista de todas sus películas de Navidad gringas, de una u otra manera. Ahorita vamos a ver por qué. Regresamos. Es curioso que, antes de que cortemos, cómo Carnegie podría considerarse como un Scrooge. Sí, es muy parecido. Sí, sí, sí. Ahí hay un espacio de redención que por lo menos sus biógrafos siempre le otorgan. O sea, en lugar de fantasmas de la Navidad se le aparecieron los... tal vez los... Unos cinco mil fantasmas de las Navidades pasadas, ¿no? Todos ahogados. Regresamos. Esto es una FM. Todo menos miedo. Seguimos en vivo y en directo, mis queridos gorilas. Desde la N Grande de México, reporten cintoría, queridos amigos. Andan muy calladitos, oigan. Manden sus mensajes, manden sus preguntas, manden sus cuestionamientos, pidan canciones. Por acá ya el señor Jesús Tavera dice... Para ambientar la terrible tragedia del señor Carnegie, podrían poner Wendell Libby Breaks. Claro que sí, mi querido amigo. En un momento suena este clasicazo de los señores de Led Zeppelin. Y estamos ya en otra etapa del gran imperio norteamericano. Gracias al acero se han construido inmensos rascacielos. Gracias a las vías férreas se ha llegado a todos los extremos de esta gran nación. Se han conquistado cada uno de los centímetros que componen estas interminables planicies, montañas, bosques, desiertos y más. Gracias a la voluntad de, hasta el momento, cuatro individuos, vemos crecer esta torre de Babel interminable llamada los Estados Unidos de Norteamérica. Hecha con acero Carnegie. Hecha con acero Carnegie. Funcional gracias a el petróleo de Rockefeller. Iluminada gracias a JP Morgan. Movible gracias a Vanderbilt y Astor. Calientita gracias a Astor también. Las pieles de animales. Ahí está. Bueno, seguimos con tal vez el más célebre de todos, ¿no? ¿Qué padre no le dijo a su hijo? ¿Qué crees que soy un Rockefeller? ¿Cómo? Sus padres nunca les dijeron. ¿Qué crees que soy un Rockefeller? ¿O un barril sin fondo? No, nunca lo había escuchado. A mí sí. Bueno, la dinastía Rockefeller, antes de ser que saliera John Davison Rockefeller, aquella dinastía que se funda en la costa estadounidense, bueno, digamos, ya en Estados Unidos, no tenía como que muy buena nota entre los vecinos, ¿no? El padre de John Davison Rockefeller, ustedes han visto seguramente estos embusteros, estos charlatanes que iban de pueblo en pueblo vendiendo tónicos, como rejuvenecedores o tónicos milagrosos, como, digamos, el marihuanol que venden en el metro de la Ciudad de México, que es más bien una pomada, como un ungüento. Bueno, el padre del señor John Davison Rockefeller, que tenía varios alias, entre ellos, por ejemplo, William Livingstone, que era conocido como Big Bill o Devil Bill, se encargaba de recorrer todos los pueblos de Estados Unidos vendiendo tónicos milagrosos. Era un estafador. Obviamente, era casi, casi agua con algún colorante y no tenía ninguna propiedad curativa, mucho menos mágica, ¿no? El caso de la familia Rockefeller, al igual que muchos otros, ellos llegan a comienzos del siglo XVIII a solo estadounidense, todavía no era estadounidense, aún era parte del Imperio Británico, más o menos en 1720-1723, llegan procedentes del palatinado alemán, y de hecho no eran Rockefeller, eran Rockefeller. Los Rockefeller inmigrantes alemanes llegan a solo estadounidense, que en un primer momento los inmigrantes alemanes no se adentran mucho en las colonias angloparlantes, sino crean sus propios colones y poco a poco se van a ir integrando, igual que los holandeses, por ejemplo, en la zona de Nueva York, a la gran mayoría, que en un momento es de ascendencia británica, por lo menos inglesa, escocesa, y mucho más tardíamente de Irlanda, antes de que fuera una república. El punto es que los Rockefellers se asientan en la zona de la costa este, y nace en 1834 un niño llamado John Davison Rockefeller. El pequeño John Davison conocía de su padre, sin embargo, el padre era como este comportamiento ambivalente, era un estafador, un criminal de poca monta, pero también era como, se supone como un padre agraciado para su hijo, como que lo quería. Entonces John Davison Rockefeller ve que su padre, a fin de cuentas, aunque un estafador y timador, es como un empresario, entonces poco a poco el dinero, los ojos de Rockefeller se ponen el símbolo de dólares. El primer trabajo de John Davison Rockefeller va a ser la cría de guajolotes. Se va a dedicar a criar esas grandes aves nativas del continente americano, y posteriormente los vendía. Más adelante, por ejemplo, vendía papas, y finalmente todos estos negocios se dio cuenta casi casi que lo mejor no era vender algún producto, sino casi casi lo mejor era que, digamos, prestar el dinero como tal. Entonces Rockefeller a un adolescente comienza a hacer préstamos a sus vecinos y cobrarles un 7% de intereses. Siendo un niño, esto no tenía ninguna, como digamos, validez oficial, pero entonces John D. Rockefeller comienza siendo como enamorado del dinero desde muy temprana edad. Él se convierte en contador, por cierto, en la ciudad de Cleveland, Ohio. Entonces él se supone que tenía como un sistema, como que estaba fascinado por los números todo el tiempo. Sin embargo, al parecer aborrecía a los contadores, o sea, como que no los toleraba. Entonces casi casi que le hizo su fortuna casi casi sin contar, aunque bueno, tenía un sistema, como ya lo mencionamos, de un 7% y tenía casi casi mentalmente a todos sus deudores y siempre controlaba muy bien su dinero. Entonces, poco a poco con el paso de los años va a empezar a invertir en diversos sectores hasta que en 1859 crea la firma Clark y Rockefeller. Concretamente un espacio que no es muy célebre por eso Rockefeller, por el café, empiezan a invertir en café. Y por supuesto, el café, ¿de dónde provenía ese café? En su mayoría provenía de Centro y Sudamérica y en algunas partes de los estados del sur, que a la postre durante la Segunda, perdón, durante la Guerra Civil Estadounidense va a ser enemigos del norte totalmente industrial. Recordemos que el sur era agrario, esclavista, y estaba, digamos, había grandes plantaciones de tabaco, había plantaciones algodoneras, algunas frutales, etcétera. El norte estaba justamente dedicado a la manufactura de grandes productos y la gran industria. Esa era la gran diferencia entre el norte, con el norte. Entonces, por ejemplo, cuando llega la... Creo que ya hemos hablado de un caso similar. Cuando se da la gran contienda a la Guerra Civil Estadounidense, para no tener que participar en ella, contrata a un... Digamos, le paga a un soldado sustituto, para que vaya en su nombre. Que eso era muy común. Era muy común. Y hasta la fecha, por ejemplo, en la Guerra de Vietnam, ¿cuántos millonarios estadounidenses no pagaron... Claro. ...dinero para que no fueran justamente a la contienda? Y, de hecho, él donó dinero a la Unión. Apenas estamos hablando de como un emprendedor de mediana... De mediano calibre, ¿no? Todavía no estamos... No es ese Rockefeller que todos conocemos, ¿no? Enjuto y con cara diabólica. Sí, tenía una cara así como... Sí. ...de mefistófeles. Sí, sí, sí. Muy emblemática, ¿no? Entonces, bueno... Él se da cuenta con este ojo empresarial... Es que me gusta... De repente... Me gusta utilizar esos conceptos que se utiliza en la jerga justamente de los empresarios, ¿no? Tenía buen ojo para los negocios. Ajá. Entonces, él se da cuenta que el futuro... No va... Ya no va a ser el carbón. Sino va a ser justamente el petróleo. Que el petróleo previamente y desde época de las primeras civilizaciones... Era como una curiosidad, ¿no? Se veía que tenía, por ejemplo... Era inflamable, que se podía encender, por ejemplo, las lámparas de aceite y todo esto. Pero como que nunca se aprovechó ese gran potencial que tenían los hidrocarburos, ¿no? Que, por ejemplo, en algunas partes del mundo brotaban a la superficie como naturalmente. En Irak, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos. En toda la zona de estas montañas que se llaman las Ozarks. Pues el petróleo brotaba y se le llamaba brea. O también, por ejemplo, en la Brea, en Estados Unidos, ¿no? Donde están... Hay mamuts y no sé cuántos animales. Bueno. Entonces, en ese momento, por ejemplo, las lámparas y otros instrumentos todavía funcionaban a base de aceite. Pero no de aceite, digamos, de petróleo. Sino... Queroseno. Grasa de ballena, por ejemplo, ¿no? De hecho, es un caso también increíble y debemos un día sumergirnos en eso. ¿La conocen? La expedición Shackleton. La que va a la Antártida. Podría ser, no sé. Bueno. Ahí todavía utilizaban aceite de ballena. Casi, casi las mataban y las... Al mismo tiempo extraían el aceite, ¿no? Entonces, bueno, era un gran negocio el aceite de ballena. Y casi, casi por eso, a comienzos del siglo XX, las ballenas estaban al borde de la extinción, ¿no? Pues, de hecho, Moby Dick es sobre un barco ballenero que está buscando justamente grasa y esperma de ballena. Si no han leído Moby Dick, se refieren a un capitán vengativo llamado Ahab. Exactamente. Hermosísimo libro. Sí. Entonces, justamente se está dando la transición del aceite de ballena al petróleo y el señor Rockefeller se le ocurre empezar a invertir en ese negocio, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir con Rockefeller... Ya había otros, digamos, emprendedores en hidrocarburos petroleros, pero lo que va a hacer Rockefeller no lo hace ningún otro. Él aprovechaba todo el petróleo, absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, de los yacimientos de petróleo, él va a sacar gasolina, brea para el pavimento. O sea, el pavimento está hecho de petróleo. O sea, cualquier producto, se calcula que va a crear 300 productos a base de petróleo. O sea, nada más extraía el petróleo. Aparte, sus empresas creaban distintos productos, ¿no? Incluso había, creo que cera dental a base de petróleo. No lo dudo. O sea, una cosa inmensa de petróleo, ¿no? Entonces, en 1863, él va a crear su primera gran refinería, que está en Cleveland, en Ohio. Pero, o sea, si ustedes ven Estados Unidos, en ese momento, pues los yacimientos eran una cosa mínima en comparación a los grandes yacimientos que se van a encontrar después, ¿no? Son pequeñas torres hechas de madera que nos van a aportar unos cuantos cientos de barriles al día. No millones y millones de barriles al mes, casi, casi, ¿no? Como ocurre actualmente en Arabia Saudí, en Venezuela, o en Irán o Rusia. Entonces, esta empresa que crea en Cleveland se va a llamar Rockefeller Andrews & Flagler Oil. La cual va a ir prosperando poco a poco, hasta que finalmente, después de siete años de negocio en ascenso, él se va, digamos, a separar de sus socios que solamente eran como rémoras que le quitaban su gran capital que comenzaban a amasar. Entonces, 1870 es el año clave. ¿Por qué? Porque se funda The Standard Oil of Ohio. La Standard Oil va a ser la primera gran compañía petrolera. Y, ¿cómo decirlo? Casi, casi, Standard Oil engendró a todas las empresas, a las siete hermanas, llamémoslas así, ¿no? Standard Oil es la más grande compañía que tal vez haya existido en la historia. O sea, gracias a Standard Oil existen la mayoría de las grandes empresas petróleas que hasta la fecha existen. Entre ellas, por ejemplo, Aramco. Aramco en algún momento fue parte del Standard Oil. Aramco es la compañía Saudi, por ejemplo, ¿no? ¿En serio? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, mediante amenazas, mediante influencia con otros millonarios, sobornos, sabotaje. Lo que va a hacer Rockefeller va a empezar a eliminar la competencia. De hecho, él tenía el dicho, tenemos que absorber a los débiles. O sea, tal cual, estoy citando. Entonces, vandalizaba, por ejemplo, vías férreas. Entonces, él se vinculaba con los mismos magnates ferroviarios y les decía, quiero que transportes solo mi mercancía. Que no les des, y que les des un precio, digamos, altísimo a los competidores, ¿no? Entonces, lo que hacía este Rockefeller a través de Standard Oil era no nada más controlar el negocio de los hidrocarburos, sino también controlar su transporte, ¿no? Justamente lo que actualmente ocurre a nivel mundial, solamente que llanes en ferrocarriles, en los grandes buques petroleros, o vienen oleoductos o gasoductos, si es el caso del gas natural, ¿no? Entonces, comenzaba a comprar a sus competidores, los amenazaba. O vendes, o vendes, o te destruyo casi, casi, ¿no? Entonces, ¿qué comenzó haciendo Rockefeller? Además, él se dio cuenta de algo importante. Tal vez en el futuro, ya el petróleo, ¿para qué movilizarlo en trenes y en barriles? Sale mucho más caro. Entonces, Rockefeller, bueno, obviamente Rockefeller y todo ese equipo que tiene detrás, porque tiene una gran cantidad de ingenieros. Digamos, emprendedores de la más diversa índole, deciden justamente construir, en primer lugar, los coches tanque. O sea, ya no van a ser, ya no va a estar metido en barriles de acero o de madera del petróleo. Va a estar en un carro de tren, que es justamente un tanque gigantesco de petróleo. Precisamente en estas vías férreas que están totalmente vinculadas a Rockefeller, ¿no? Y tiene otra idea, aunque lo repito, atrás de Rockefeller había mucha gente. Construir los propios ductos. Los famosos oleoductos. Los oleoductos, ¿no? Que en un primer momento, y en ese momento... En una disputa también con su compa. Creo que Vanderbilt ya no está tan ahí en la jugada. Pero los descendientes de Vanderbilt le dicen a Rockefeller en algún momento... ¿Qué pedo, master? Estás sacando mucha lana. Queremos cobrar mucho más por transportar tu petróleo. Y Rockefeller dice, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Y dice, sí, pues es normal, güey. Pues es mucho trabajo, es poco dinero. Poco dinero en términos de multimillonarios. Sí, sí, sí. Y dice Rockefeller, pues te voy a hacer pedazos. No sabes con quién te has metido. Y dicho y hecho, el señor crea una serie de oleoductos a lo largo y ancho de América que llevan su material de refinería en refinería para evitarse el uso del ferrocarril. Sí, y él tiene ya todo su equipo. Ya no contrata, digamos, outsourcing. En ese momento él tiene plomeros, ingenieros, todo tipo de personal justamente para trabajar en sus compañías. Y lo que él empieza a hacer es amasar un imperio gigantesco que a la postre se va a convertir en un trost. Bueno, a ver, igual lo explicamos de una vez. ¿Qué es un trost? Casi casi es una compañía que se enfoca en comprar compañías o tener compañías, ¿no? O sea, es un monopolio, un monopolio gigantesco. Entonces, a finales de 1870, como ya lo mencioné, Rockefeller produce 300 productos hechos a base de petróleo y él controla el 90% de la producción de petróleo en Estados Unidos y el 60% a nivel global. ¿El 60%? A nivel global. Imagínense eso todo. Todavía el petróleo está, digamos, no se han encontrado los grandes yacimientos, aunque ya se empiezan a hacer exploraciones en otras zonas. Por ejemplo, ¿han oído hablar de un tal Nobel? Un poquito. Sí, sí, me suena, me suena. Bueno, la historia del señor Nobel, por el que existe el premio Nobel, comenzó siendo, no era un filántropo. Digamos que vivía una crisis existencial parecida al señor Carnegie. Porque además de ser un traficante de armas y de, casi casi, vender armas, también era un magnate petrolero. Solo que sus pozos no estaban en Estados Unidos, estaban, por ejemplo, en Azerbaiyán, en el Cáucaso, que van a ser fundamentales durante el siglo XX, los primeros 50 años, la primera mitad, por las dos guerras mundiales, ¿no? Para eso iba Hitler en parte a la Unión Soviética, por el petróleo de Azerbaiyán. Pero bueno, regresando al continente americano y unas décadas antes, la Standard Oil, como ya lo mencioné, ya controla el 90% de la producción de petróleo a nivel nacional en Estados Unidos, además del transporte, la refinación y la extracción. O sea, todo, controlan absolutamente todo. Por eso es que es un monopolio, ¿no? Entonces, en 1892, Standard Oil se convierte en un trust, justamente en una empresa que controla absolutamente todo, no nada más la extracción de petróleo, sino todo lo vinculado a esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Comienzan a haber quejas, digamos, en diversos estados, porque los empresarios petroleros locales dicen no podemos competir con este John Davison Rockefeller. ¿Dónde está ese mito de la tierra de las oportunidades? Están acabando con el sueño americano el señor Rockefeller. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a lanzar, digamos, a proponer que se den leyes antimonopolio en cada estado contra el trust de Rockefeller, ¿no? Entonces, paralelamente, en 1880, Rockefeller cruza el Atlántico y comienza a explotar gasolina y gas natural en Europa. O sea, el imperio de Standard Oil comienza a extenderse a todos lados, ¿no? Pero dos años después, perdón, 12 años después, en Ohio, ahí se da justamente la primera ley antitrust, que es la ley antitrust que Rockefeller tiene que vender sus empresas o separarlas a distintos propietarios, ¿no? Aunque, hay que decirlo desde este momento, desde el momento en que Rockefeller va a vender sus compañías más adelante, de alguna u otra manera, está vinculado a ellas, porque conserva acciones de esas empresas, ¿no? Entonces, Rockefeller va a seguir ganando millones y la estirpe Rockefeller durante todo un siglo, porque aunque las haya vendido, siguen siendo accionistas en estas empresas, ¿no? Bueno, historia muy divertida y de esos giros interesantes que dan la vida. JP Morgan, Rockefeller y el señor Carnegie y otros tantos, muy incómodos por las posturas que un presidente electo estaba teniendo con respecto a sus negocios, lo mandan matar, lo mandan matar en uno de los magnicidios importantes en la historia de Estados Unidos. En parte por el conflicto que hay entre carne y Rockefeller del transporte de mena, que es un mineral. Exactamente. Lo mandan matar y eso hace que el vicepresidente de ese presidente muerto suba al poder y ese vicepresidente es Theodore Roosevelt, que es enemigo acérrimo, se vuelve el coco básicamente de estos millonarios. Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, el famosísimo... Que no tiene nada que ver con el siguiente presidente Roosevelt. No, sí, claro, sí. ¿Sí tiene que ver? Es el tío de la esposa de Roosevelt. Ah, pero no es como pariente cercano. Bueno, es el tío político. Tío político. Tío político. Tío político. Porque los Roosevelt, con los Roosevelt, ¿no? Como los Vanderbilt con los Vanderbilt. Con los Kennedy con los Kennedy. Y los Kennedy con los Kennedy. Y el señor Roosevelt, justamente uno de sus grandes propósitos de su presidencia es cuidar los bosques, hacerse detener la guerra en China y destruir los monopolios de todas estas industrias. Lo cual, pues le sale básicamente el tiro por la culata, ¿no? El famosísimo tiro por la culata a los millonarios también les pasa. Entonces, hablando de presidentes, en 1911 asciende el presidente Taft. ¿Qué ocurre en 1911? Que este Taft es el exgobernador, hablando de un conflicto que ya mencionamos, de Cuba y Filipinas. Recordemos que cuando acaba la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos se hace con las colonias del imperio español, ya muy decrépito. Entonces, el presidente Taft se enfrenta directamente con el señor Rockefeller, ¿no? Que se va, se tiene que ir a las cortes, a la Corte Suprema de Estados Unidos para, en contra del monopolio Rockefeller, ¿no? Y cuál es el... ¿Qué ocurre? Pues acaba perdiendo Rockefeller. Como ya lo mencioné, o sea, relativamente perdiendo, porque va a seguir teniendo acciones en todas las empresas, ¿no? Pero tendríamos que describir qué va a pasar con el Standard Oil, porque se parte el Standard Oil en 34 compañías. Ok. Imagínense el tamaño de una sola compañía que para no pisar los linderos de la reglamentación antimonopolios, se tiene que dividir en 36. Hay una empresa que previamente se llama Continental Oil, se va a convertir en Conoco, y en la actualidad se conoce como Conoco Philips. Conoco Philips. Están metidos los holandeses ahí. Luego, otra, la Standard de Indiana se va a convertir en Amoco, y hoy es parte de British Petroleum. Luego, la Standard de California se va a convertir en una que aún existe, se llama Chevron. ¿Chevron? Es de las más grandes, por cierto. Luego, la Standard Oil de Nueva Jersey se va a convertir en ESO, y actualmente en Exxon. Exxon. Ahí está ya nombres muy reconocibles, y la Standard de Nueva York en Móvil. ¿En qué? Móvil. Móvil. Entonces vemos cómo Rockefeller, digamos, pues justamente, no vamos a hablar de los hijos de Rockefeller, ¿no? Porque la dinastía Rockefeller se extiende hasta, pues, el último, más célebre a Rockefeller, pues es Nelson Rockefeller, el que fue vicepresidente en el periodo de Gerald Ford, que fue gobernador, no, fue alcalde de Nueva York, y gobernador de Nueva York, y casi presidente. Y casi presidente. Ahí andaba metido primero con Nixon, y luego con Gerald Ford, ¿no? Entonces, obviamente, hablar de Rockefeller, al igual que en el caso, por ejemplo, de Carnegie, también es hablar de excesos. No solamente contra, digamos, sus competidores más cercanos, contra otros millonarios, sino también contra, pues, la gente común y la clase trabajadora, ¿no? Contra la banda. Contra la banda. Y volvemos justamente a hablar de un hecho que ya hablamos en el bloque pasado. La huelga de Lutlow en Colorado en 1914, el 20 de abril de 1914, ¿no? Bueno, Rockefeller también tiene influencia en otros sectores, por ejemplo, en las minas de carbón. Y había un sindicato muy poderoso de los mineros de carbón en la costa oeste estadounidense, en la Rocayos, todo esto, que se fueron a huelga, ¿no? Concretamente, esta mina, que estaba en Lutlow, Colorado, era parte de la Colorado Fuel and Iron Company, que era parte de, obviamente, John D. Rockefeller, ¿no? Efectivamente. Entonces, se fueron a la huelga, no regresaban. De hecho, Rockefeller no necesitaba llamar a Pinkerton, porque tenía su propio ejército privado, que recorría distintas partes del planeta, sofocando huelgas, matando campesinos, etcétera, ¿no? Entonces, se van a la huelga, entran estos, digamos, el mismo ejército estadounidense, entra a petición de Rockefeller y deja un saldo de 200 personas muertas. Entonces... ¿200? 200 personas muertas. Entonces, ahí es el hecho que mencionaba, que estuvo este John Reed, el periodista que estuvo en la Revolución Mexicana y en la Revolución Rusa, mejor conocido por su obra de los días que estremecieron al mundo, ¿no? Entonces, de hecho, este se calcula que Rockefeller no se sabe bien si sea el hombre más rico que ha pisado pie en la tierra, porque hay otras historias. Por ejemplo, está este... Hablamos de él también hace, creo que ya más de un año, cuando hablamos de África, que estaba un... creo que un rey de Mali, si no me equivoco, que tenía el monopolio del tráfico de oro en todo el norte de África, en el Sahel, un tal Musa, que se supone que fue el hombre más rico de la historia. Pero es contradictorio porque hay quienes afirman que fue Rockefeller. Bueno, Rockefeller amasó una fortuna de... En dólares actuales, con la devaluación, inflación, etcétera, sería de 663.400 millones de dólares. ¿Cuánto? 663.400 millones de dólares. O sea, casi, casi ya rozando el millón de millones. ¡Guau! Que en el caso gringo sería un trillón. Un trillón. Pero nosotros lo conocemos como... Sería un millón de millones de dólares, ¿no? Entonces, el imperio Rockefeller, hasta la fecha ya lo mencioné, que perdura. Cuando él fallece, que tiene... No investigué bien qué tenía Rockefeller, pero tenía un problema en la cara. Al igual que este J.B. Morgan, también tenía... Se le empieza como a deformar la cara y tuvo muchos problemas de salud en los últimos años de su vida. Y casi, casi se vuelve como un recluso. Ya a menudo ya no salía a las calles. Sí, de hecho, hay una mansión famosa, ¿no? En donde pasó los últimos, ¿qué? 30 años de su vida. Sí, sí, sí. Ya no salía a las calles, ¿no? Onda Howard Hughes, parecido a Howard Hughes, también es otro millonario que un día deberíamos hablar de él. Pero bueno, cuando... Salud. Cuando está John D. Rockefeller, muere, ¿quién va a asumir el poder del imperio? John D. Jr. John D. Jr. Que va a ser el que crea el famoso Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York. Si lo han visto, donde siempre van a patinar en las películas que están en Nueva York, bueno, ese es el Rockefeller Center en aquella ciudad, ¿no? Y posteriormente, los nietos de John Davis en Rockefeller van a ser David, que va a quedar como, digamos, relegado. David, que acabó pareciendo como un duende de santa maldito, ¿no? Sí, 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 sí. Lo han visto. Aparte, ¿cuántos corazones? Es que hablar del mito personal del David Rockefeller es muy brutal, porque ¿cuántos trasplantes de corazón tuvo? No, no, no sé, pero... ¿Como cuatro o cinco? Tenía el dinero para comprar. No tenía corazón, pero tenía para muchos trasplantes. Maestro. No tenía corazón, pero tenía para comprar infinidad de corazones. Entonces, y al final quedan este David Rockefeller y este Nelson Rockefeller, que son los nietos y Nelson Rockefeller. Hay por ahí una famosa Rockefeller que se dedicó enteramente a la filantropía. Sí, o sea, lo que hacen generalmente los descendientes de estos patriarcas trillonarios siempre va a ser el arte o la filantropía mezclados justamente para... desde deducir impuestos hasta para lavar el rostro de su familia, ¿no? Ahí está. Entonces, John Davidson Rockefeller muere en 1937 y justamente lo que decías, ¿no? Él catalogaba que, o sea, esto es en serio, que su poder para hacer dinero era un poder divino otorgado por el mismo Dios. Ahí hay un dato importantísimo de Rockefeller. Él es producto de una familia de... Bautistas, son bautistas. Loquísimos religiosos, pero cuando estoy hablando de loquísimos religiosos estoy hablando de... En serio, loquísimos religiosos. De en serio loquísimos religiosos. O sea, no estamos hablando de... Queco Torro, acá, Persinados, Chumel Torres, etcétera. No, no, no. Estamos hablando así de gente... No son panistas del Bajío, ¿eh? Estilo mi abuelo en términos de no voy a tu boda porque se va a bailar. Ese tipo de cosas. O sea, gente muy dura, muy dura. Aparte Rockefeller tiene una historia muy, muy particular que lo define como personaje muy claramente y es que su papá abandona a la familia después de la frustración y de la molestia de... Que seguramente tenía más hijos por ahí. Sí, claro. Porque era... Era un tipo chan, 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 alegre, bebedor, dicharachero, cotorrón, que vendía... Vendía tónicos revitalizantes. Vendía tónicos revitalizantes. Como cuando en los Simpson el papá Homero y Cran el tónico revitalizante de Simpson e hijo, algo así. Es lo mismo. ¿Por qué nos persiguen? Apaga la música de persecución. Su papá vendía marihuanol en el metro. Exactamente. Y su papá era... Es un patanazo, ¿no? Un patanazo. Y Rockefeller resiente profundamente la poca aprehensión que tiene su padre por su familia y por los preceptos religiosos que su madre predica de manera rigurosísima. O sea, eran como antagónicos en la madre. Totalmente. Y Rockefeller crece bajo esta muy peculiar necesidad y también muy peculiar noción de que su camino está amparado por Dios. Esto lo pensaban todos los gringos. Sí, sí, sí. Recuerden que es la nueva Jerusalén. Ajá. Porque en mucha medida, en gran medida, Rockefeller, a pesar de ser un hombre infinitamente millonario, era también dentro de su riqueza y de su opulencia un devotísimo, devotísimo cristiano que mantenía hasta donde se pudiera entender dentro de esa concepción los preceptos de sus primeras enseñanzas. Es decir, incluso en las cúspides de su riqueza era un hombre entre comillas moderado, era un hombre entre comillas humilde, era un hombre entre comillas generoso con sus hermanos cristianos y así hasta el final de sus días. Digamos que ya su descendencia toma otros caminos, porque no es lo mismo crecer al lado de las vías de un tren recolectando carbón en cubetitas para venderlo que crecer en la mansión de Rockefeller. De hecho, creo que dio varias donaciones a se llamaban en ese momento radioevangelistas que a la postre se iban a convertir en los televangelistas que podemos ver. El círculo de la Biblia, cuando hablamos del círculo de la Biblia y el gran triunfo los fines de semana tenía su círculo bíblico y el gran triunfo de Trump gracias a la organización de estas de estos grupos evangélicos en ciertas partes de Estados Unidos. Estamos hablando también de las congregaciones que John D. Rockefeller apoyó, subsidió y celebró. Sí, en parte también la paternidad que Rockefeller tiene para el sionismo. Sí. Recordemos que los sionistas más acérrimos no son judíos, son los evangélicos y hasta la fecha el estado de Israel se mantiene por las donaciones de evangélicos que creen que al concretarse el dominio total del estado de Israel va a regresar el Mesías. Ahí está. Entonces Rockefeller fue uno de estos de estos personajes justo como Trump quien le dio el triunfo a Donald Trump fue todo digamos esa zona del círculo bíblico en Estados Unidos. Pero ahora hay que pasar a un personaje que en un principio estuvo totalmente en contra de los judíos. En un principio. Y al final tuvo que limar su imagen porque estaba muy dañada porque se le ocurre escribir algo bueno una recopilación de textos que se van a publicar como el judío internacional. Esos panfletillos que uno piensa que se van a quedar ahí en la en el olvido ¿no? Sí nombrado como casi casi héroe de la nación alemana por Adolf Hitler y quien contribuyó en parte a la tecnología de Hitler para crear varias máquinas de exterminio me refiero por supuesto al señor Henry Ford el señor Henry Ford el cerebro motorizado un hombre que también se forja y se y se forma desde la pobreza más absoluta que es curioso pero a diferencia de todos los que hemos hablado este hombre si casi casi si tenía como un talento nato o sea no era como un millón o sea su fama no fue por los números casi casi por poner el ojo de inversor o de emprendedor él tenía digamos una un don para la ingeniería que era evidente entonces tenemos que trasladarnos ya de la costa este y más o menos de Ohio pasar hasta la zona de los grandes lagos saltemos juntos mis queridos gorilas escuchemos un poco de música tomemos un respiro hablemos de Henry Ford en el siguiente bloque esto es no FM todo menos miedo seguimos queridos gorilas en este recorrido junto al sol junto a la luna junto a los astros junto al zorro el lobo el búfalo la garza todos y el pájaro trueno y el pájaro trueno y el caballo salvaje y el toro sentado que confeccionaron este inmenso mito llamado los Estados Unidos tierra de oportunidad tierna de valor tierra de bravía tierra de duelo tierra de lucha tierra de esperanza tierra de libertad al fin y al cabo tierra en donde tirar una semilla al suelo significa comenzar una inmensa riqueza posiblemente o una terrible hambruna también existe esa posibilidad en donde puedes elegir entre perderte en el whisky y los disparos las mujeres el vicio los naipes o entregarte al camino del señor seguir los consejos del gran benjamín franklin y prestar solo la mitad de lo que tienes gastar un tercio de lo que quieres conseguir y otro tipo de prebendas ¿sabías que por cierto benjamín franklin creó la noción del almanaque? si fue un un emprendedor en diversos campos exactamente impresor un impresor editor y impresor esclavista no notaron pero lo van a ver en el video cuando lo suba un águila se posó en el brazo de benjamín y si tuviera bien uy ojalá ojalá lograras a ver voy a hacer la pose ¿cómo quieres que la haga? ¿como en el hombro? o así con el brazo extendido no sé así pues ahí aquí en mi mano en estos momentos veo a los ojos a un águila calva blanca negra amarilla que me dice el mundo es tuyo el mundo es tuyo de por él exactamente y después empieza a decir USA 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 y así se van congregando los estadios se van congregando las multitudes y en fin vamos a entender y trabajar y pues acabar de surcir este manto fino llamado la trayectoria de Estados Unidos hacia el afuera que eso es una cosa muy importante de tener muy clara estamos en una época en donde gobiernos y tremendas potencias económicas a veces trabajan muy en conjunto por ejemplo para tocarle la puerta a Japón y decirle hey 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 como que andas con como que andas con las puertas cerradas nosotros queremos comerciar contigo y se asoma un japonés y dice no no nos gustan ya vinieron traían crucifijos fue muy raro pusieron las cosas muy complicadas desde hace siglos no dejamos entrar a ningún piel blanca como ustedes y todos Estados Unidos sí pero es que no conocías tus pieles blancas somos chidos traemos swag traemos bling traemos bitches traemos hose traemos eh flow y lo queremos vender contigo y demás anglicismos y demás anglicismos y el japonés dijo no no lo quiero no lo quiero no lo quiero no lo quiero y dijo Estados Unidos ah no sabes que más traemos cañones no quieres mis cañones no no los quiero soy Japón estoy cerrado desde hace siglos por tu culpa cristiano entonces Estados Unidos dijo bueno ok voy a regresar el próximo mes y no te voy a vender mis cañones los vas a probar y platicamos después de que los pruebes Estados Unidos regresó al siguiente mes a las puertas de Japón todo esto impulsado por los grandes 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 capitales de Estados Unidos y estamos hablando justamente de estos personajes y Japón terminó con su pues como su política su política de aislamiento que fue importantísima e histórica para el periodo Meiji el periodo Meiji japonés famosísimo que después invitó a Japón a sentirse una potencia militar que después invitó a Japón a bombardear Pearl Harbor que después invitó a Japón a invadir casi todo Asia que después invitó a Japón a recibir dos de los impactos más brutales sobre la faz de la tierra y también dos de los momentos más brutales de la historia de la humanidad que lo cambiaron todo las dos explosiones atómicas que concluyeron la segunda guerra mundial y llevaron los mismos gringos con sus cañones jamás lo calcularon la revolución industrial a Japón exactamente y en menos de 20 años Japón era una potencia y vamos a hablar ahorita del fordismo y 30 años después de que el fordismo se inauguró poco a poco Japón iba a salir con algo llamado toyotismo es otro modelo de producción sí 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 y hay una historia ahí bien hermosa de cómo los japoneses se las ingeniaron para saltarse uno de los procesos de Ford solo uno solo uno de los procesos de Ford que fue un ingeniero japonés que le tenían mucho cariño ahí en Toyota por cierto porque era muy buen jefe aparentemente y este individuo logró identificar un espacio en el proceso de Ford que todo el mundo pensaba perfecto y aceleró la producción aún más y se bajaron los costos aún más y era increíble cómo por ejemplo estaban los ensamblajes que ya en Japón ya no nada más era a través de seres humanos era también a través de máquinas y como ok vamos a cambiar de modelo solo muévele bueno apriete este botón y ya no va a fabricar un jeep ahora va a fabricar un SUV o un coche ya ese digamos en esencia lo que tú dijiste lo que hago decir es el toyotismo y así Japón revolucionó a la industria Toyota Honda Suzuki y ahora lo hace Corea a través de Hyundai etc exactamente pero bueno de las chaiboy coreanas entonces pero saltemos saltemos a la casa de un pequeño chiquillo que veía la distancia de los caballos y decía yo en algún día quiero andar mucho más rápido que ese caballo vamos a Greenfield Michigan en la zona de los grandes lagos en 1863 nació un niño llamado Henry Ford fruto de la unión de una pareja de ascendencia por un lado belga y por otro lado ingleses que en un primer momento colonizan Irlanda de los de estos de Ulster y toda esa zona y posteriormente viajan al nuevo mundo lleno de oportunidades entonces a los 16 años desde pequeño Henry Ford se vio no existía el mecano obviamente ni el ego pero era de estos niños que se veían fascinados con la tecnología yo siento que abría las máquinas y veía cómo estaba el ensamblaje cómo funcionaba entonces Henry Ford a los 16 años se convierte en aprendiz de maquinista de ferrocarril por supuesto y de máquinas de vapor entonces Henry Ford o sea ya nace en un periodo más tardío que los demás nace en 1863 y se ve justamente enguido por toda la lo que en ese momento era la tecnología de punta en Estados Unidos principalmente los vehículos automotores que todavía eran una como una especie de una curiosidad y de cachivaches o sea eran solo los más ricos tenían esto y era como un divertimento nada más todavía no estaba la tecnología para salir en el campo porque recordemos que si ustedes ven cualquier cosa cualquier producción fotografía cinta documental cualquier cosa hecha en Estados Unidos vamos a ver que Estados Unidos fue creado y se transformó a partir del siglo XX para un país que sirviera a los vehículos a los automóviles Estados Unidos antes se veía justamente a través del ferrocarril previamente como un caballo y ahora va a ser justamente como a través de los automóviles y no se puede imaginar ciudades por ejemplo como Los Ángeles si no es a través de los automóviles es una ciudad prácticamente es una autopista una ciudad autopista pues Ford justamente es de esas personas que si podríamos decir muy claramente que a partir de su trabajo sobre todo con su idea muy clara de que el automóvil no debiera ser bajo ninguna circunstancia un elemento de lujo sino un elemento de necesidad para los americanos modifica todo su paisaje por completo y justamente poco después de que se convierte en a ver mira que Vanderbilt entrega o más bien acerca el ferrocarril a todo el mundo si Astor el transporte las pieles etcétera pero es otra época lo que hizo Astor no es tanto las pieles obviamente de calentar y adornar a las mujeres robustas con pieles de animales ay me encanta me encanta la idea de una mujer robusta cubierta en pieles perdónenme tengo esas debilidades comiendo canapés oh que más creo que lo que hizo Astor lo importante fue que abrió expandió los horizontes geográficos de los anglosajones a otros lados de de norteamérica eso fue digamos lo que aportó Astor más allá de las pieles además de también negocios inmobiliarios en el caso de JP Morgan pues sin duda las finanzas en el caso del señor Carnegie el acero el acero en el caso de este Rockefeller pues los hidrocarburos y en el caso en muy particular el queroseno el queroseno y en el caso del señor Henry Ford los automotores y posteriormente vamos a ver a otro el último van a ser los medios para publicitar todos estos productos y para crear un imperio mediático el punto es que el señor Henry Ford poco después entra como pasante casi casi ingeniero pasante en la Edison Illuminating Company vuelve a salir el nombre de Edison y de sus que por cierto no tiene sangre mexicana no tiene sangre mexicana se ha investigado mucho y el Alba no es porque sea mexicana aunque si había hay parientes de Edison que acabaron radicando por un momento en México pero no tiene sangre mexicana Tomás Alba Edison entonces el primer gran invento del señor Ford se va a llamar el cuadriciclo el cuadriciclo el cuadriciclo que era una máquina o sea era un automóvil pero era casi casi como el hijo ilegítimo entre una bicicleta y un coche era una cosa rarísima muy frágil o sea más o menos inestable pero que ya tenía cierta movilidad entonces que decide hacer este Ford en 1901 o sea estamos en el siglo XX en 1901 crea la Henry Ford Company ajá claro ok la Henry Ford Company que en un momento hay más gente involucrada hay otros ingenieros y otros digamos accionistas que contribuyeron a crear la compañía de Ford entonces Ford se va a disgustar con ellos y va a renunciar a su propia compañía más adelante esta compañía se va a convertir en una empresa llamada Cadillac Cadillac porque recordemos que en este momento por ejemplo cuáles son las empresas de automotrices que más estadounidenses que se conocen por ejemplo las tres grandes son General Motors son Chrysler y son por supuesto Ford pero previamente había muchas más por ejemplo Cadillac Oldsmobile Chevrolet lo que pasa es que estas grandes compañías absorbieron a otras por eso ahora tienen distintas firmas por llamarlo así al igual que ocurrió lo mismo a nivel europeo o a nivel japonés entonces en 1903 Ford va a crear algo llamado la Ford Motor Company que es digamos lo que ya conocemos actualmente como Ford a partir de eso va a evolucionar y se va a convertir en un gigante automotriz que todos conocemos hasta ahora el punto es que va a sacar el modelo 999 ¿cuál es el modelo 999? era un vehículo Ford no digamos Ford no inventó los vehículos los automóviles en diversos lugares de Europa por ejemplo los Mercedes y todo la corporación Mercedes y otras más van a tener la misma invención al mismo tiempo paralelamente pero lo que va a hacer Ford lo que realmente va a revolucionar es que acercó el automóvil a la gente común ¿ok? negro polvoso pero también había rojo y era raro ver un modelo vamos a hablar del modelo T rojo era una cosa extraña casi todo el mundo lo tenía negro ¿ok? bueno este vehículo fue el primero en poder alcanzar en tierra por supuesto 149 kilómetros por hora que era una velocidad casi casi como estos autos cohete que ponen en el desierto estadounidense bueno era casi casi lo mismo ¿no? entonces bueno van a pasar los años van a sacar uno que otro producto pero el gran producto que emerge en 1908 va a ser el modelo T el modelo T el famosísimo modelo T ahí realmente se puede decir que comienza la era del automóvil a nivel global y por supuesto su cuna es Estados Unidos ¿no? en 1918 tan solo 10 años después de que saliera a la luz el modelo T la mitad de los automóviles de los coches en Estados Unidos van a ser modelo T o sea vean el tamaño del mercado del señor Henry Ford ¿no? y se va a producir hasta 1927 o sea tiene un que realmente sin ningún cambio como aparente importante ¿no? o sea antes los modelos de automóviles por lo menos el modelo T duraba 27 veces más más tiempo que cualquier modelo porque los modelos generalmente en este momento se renuevan cada año con algunos cambios más evidentes que en aquella época ¿no? entonces cuando se deje de producir en 1927 se van a haber creado 15 millones de modelos T ¿en 19-tos qué? en 1927 ahí se cierra la línea de producción de modelo T y se habían producido 15 millones 15 millones y por supuesto la ventaja del modelo T es que mucha gente le hacía no sé cómo se llama esto de la subcultura de los automóviles que los pimpeaban y los modificaban ahí justamente se empieza a modificar y no sólo por ciudadanos comunes sino por otros competidores que el espionaje industrial por supuesto estaba a la orden del día ¿no? entonces a partir de 1900 digamos 1927 comienzan a surgir diversos modelos a través de la Ford Motor Company va a salir el modelo A por ejemplo que ese ya es de 4 millones y es como tal una especie de ¿cómo llamarlo? de un coche ya como lo concebimos hoy en día ¿no? porque el modelo T seguía siendo de estos que tenían en un primer momento no tenía ventanas por ejemplo ¿no? seguían habiendo accidentes era digamos no era tan ¿cómo llamarlo? como como tan vistoso como los siguientes modelos que produjo Ford ¿no? eran mucho más coches como tal entonces Ford está inmerso a partir del New Deal del New Deal que empieza este Franklin Delano Roosevelt y poco tiempo antes este era de los creyentes del modelo de bienestar capitalista entonces por ejemplo en sus fábricas él pensaba que lo mejor que podía hacer era tener empresarios perdón obreros contentos entonces él era el único que le pagaba a nivel nacional 5 dólares al día a sus empleados y la gente luchaba o sea casi casi se disputaban había filas cuando abrían un puesto en Ford la gente en kilómetros a la redonda hacía fila para tratar de trabajar en la fábrica ¿no? porque 5 dólares al día actualmente serían 120 dólares al día o sea una cosa bastante emblemática para aquella fecha ¿no? y más cuando se acerca pocos años después la gran depresión por ejemplo ¿no? entonces por ejemplo las jornadas de trabajo eran de 8 horas al día aquí ya obviamente después de unas luchas sindicales y de trabajadores sangrientísimas que dejó cientos de muertos si no es que miles en Estados Unidos sino otras partes del mundo ¿no? entonces en Estados Unidos temían o metemos el estado de bienestar capitalista o pronto va a haber una revuelta aquí socialista y vamos a acabar como en la URSS ¿no? entonces y por supuesto jornadas de 8 horas y de 5 días a la semana pero o sea no todo es miel sobrejuelas con el señor Ford ¿no? porque él prohibió los sindicatos en su fábrica no había sindicato de Ford justamente decía yo les doy todo ¿por qué quieren organizarse en sindicatos? ¿por qué? ¿por qué tendrían si todos somos amigos? ¿yo puedo ser parte de su sindicato? justo ¿sindicato de buena vibra? pues yo Henry Ford puedo ser parte del sindicato yo pongo las cervezas y el asador exactamente entonces ¿qué hace señor Henry Ford? inventa bueno se desarrolla un término que hasta la fecha siguen aplicando en estas empresas en las grandes empresas y corporativos empresariales los managers los managers de que yo soy tu amigo ven vamos al salón de usos múltiples ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo van las cosas en casa? ¿cómo está el pequeño Timmy? ¿le gustaron los juguetes que le mandó su verdadero padre Henry Ford? que en el caso por ejemplo el primer manager que tuvo Henry Ford era un ex boxeador muy adecuado para tenerlos a raya a todos los trabajadores y por supuesto cualquier desplante de cualquier obrero en las fábricas de Ford será seriamente castigado entonces Ford poco a poco va saliendo de ese campo se va a empezar a meter por ejemplo el terreno militar va a fabricar motores para aviones militares y también para la aviación civil aunque a parecer cuando se dedica a la aviación civil va a ser uno de los grandes fracasos de Ford que nunca tuvieron como gran éxito los motores los motores Ford para la milicia para los aviones de hecho no pasaba lo mismo en el al otro lado del Atlántico por ejemplo en Gran Bretaña los motores de los aviones eran Rolls Royce y en el caso de Lehman eran Mercedes Benz y BMW entonces en el caso de Ford es una cosa así super extraña porque él se consideraba pacifista pero él se consideraba pacifista a través justamente de la superioridad de la raza blanca aunque es curioso porque por ejemplo en su fábrica que se llamaba River Rouge que estaba en Michigan que era la fábrica más grande del mundo o sea totalmente ahí tenía todo ensamblaje ahí mismo se transportaba todo salían vías ferras para transportar los vehículos a otros lados etcétera llegó a ser la fábrica más grande del mundo y así lo fue creo que durante 20 años y ahí se contrataban a diferencia de otras fábricas a negros e incluso mujeres y personas con discapacidad como que el señor Ford fue un visionario en este aspecto bueno obviamente si traes una persona un obrero en silla de ruedas menos se va a levantar contra ti entonces no si lo traes y lo dejas en silla de ruedas sí claro entonces paralelamente este señor Ford lo que hizo comenzó por ejemplo compraba periódicos para controlar digamos toda la actividad contraproducente en la zona donde estaba su producción por supuesto la producción en serie a qué me refiero con esto estas grandes líneas de ensamblaje que existen que es como una línea que va pasando el coche no sé si la han visto sí claro que sí bueno que primero digamos se ensambla un tornillo luego las llantas luego se pinta todo esto eso fue invención del modelo de producción del Fordismo de Henry Ford es el gran aporte del señor Ford a la idea de producción en Estados Unidos la eficacia y esto fascinaba a quién quiénes son digamos un pueblo sinónimo en eficacia puntualidad y exactitud el Borsprung Deutsch Technik me suena que a Alemania no justo entonces los alemanes estaban fascinados con este señor Ford o sea todas las empresas alemanes empezaron a copiar el modelo Ford y no solamente en Alemania en cualquier otra parte del mundo y no solamente fábricas de automóviles toda la industria a nivel global comenzó a imitar el modelo de producción en serie de Henry Ford para reducir costos acelerar la producción y por supuesto el aumento del capital a partir de esto pero al mismo tiempo como lo mencioné en un pueblo llamado Dearborn, Michigan que hasta la fecha existe es sede de una universidad que se llama la Universidad de Michigan cerca de Ann Arbor y toda esta zona Henry Ford compra un periódico llamado el Dearborn Independent el cual controlaba toda la actividad digamos de chismes casi casi del pueblo para decir casi casi beatificar a Henry Ford a nivel local entonces cualquier cosa cualquier comentario en contra del señor Ford será controlado por este hombre y nos vamos a sumergir más tarde en esto como un millonario justamente podía controlar los hechos y casi casi inventarlos y provocar guerras como va a ser el siguiente millonario sin embargo en este caso también el señor Ford escribía artículos en su propio periódico artículos que luego fueron recopilados en una publicación que publicó un hombre llamado Siegfried Begener en Alemania llamada El Judío Internacional porque Henry Ford en un primer momento de su vida fue judiófobo renombrado era totalmente judiófobo porque era judiófobo en parte no es porque los judíos le hubieran hecho algo de niño no era porque el capital judío era empezaba a competir y tenía gran poder ya adquisitivo a nivel nacional en Estados Unidos en este momento si se han dado cuenta no hay por ejemplo ningún judío estadounidense en esta lista que hemos hablado próximamente bueno si llegamos a hacer otro programa obviamente los nombres de judíos gringos van a comenzar a ascender a la estratosfera entonces por ejemplo él y el mismo Ford patrocina a por ejemplo otras publicaciones por ejemplo surge un libro a finales del siglo XIX y comienzos del XX que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion Los Protocolos de los Sabios de Sion que es pura literatura pseudo histórica que justamente es donde se origina el mito de la conspiración judía mazónica internacional entonces Henry Ford tuvo mucho que ver al promocionar este tipo de publicaciones y cuando venga la Segunda Guerra Mundial previamente Henry Ford había recibido condecoraciones por parte del Tercer Reich y el único gringo según yo es el único gringo que Hitler menciona en su Mein Kampf es Henry Ford que era un hombre valiente y digno de seguir listo queridos amigos listo terminamos con Ford si nos podemos sumergir en justamente el señor William Randolph Hearst ahí está pues hemos tocado todo y ahora vamos a un extraño magnate porque no es forzosamente un pensador industrial ni un innovador es uno de los que le dan al clavo a justamente como en estos momentos ustedes manejan su celular en muchos sentidos el gran padre del sensacionalismo del amarillismo y del amarillismo y de los medios de comunicación masivos también ha sido en los Estados Unidos contemporáneo de todos estos carnales el gran padre el ciudadano Kane original original entrará en la palestra en unos minutos o sea no tendríamos a personajes como Rupert Murdoch o otros moguls de la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación un Emilio Azcárraga o el Tigre Azcárraga sino un William Randolph Hearst ahí está señores y señores mientras tanto vamos al estreno oficial del capítulo del territorio navajo número 8 regresamos en unos minutos no se vaya a ningún lado es momento de viajar con el ritmo de Luis Membrillo y Efraín García esto es un FM todo menos miedo estamos de vuelta mis queridos gorilas hoy conocimos al gran hombre del acero hoy conocimos al gran hombre del petróleo hoy conocimos al gran hombre del motor ahora conozcamos a el gran hombre de los medios del papel de la comunicación de la difusión y del uso de esa difusión y de esos medios para fines personales personalísimos uno de los más importantes y lustrosos referentes de pues la explotación básicamente de las grandes audiencias ¿no? porque se llamaba amarillismo por cierto porque eran papeles porque se imprimían ese tipo de noticias en hojas amarillitas no ¿por qué? yo pensaba lo mismo no es porque había una publicación en los periódicos de Hearst una caricatura que se llamaba The Yellow Boy ah claro el chico amarillo como en un costalito amarillo como un feto horroroso sí sí rarísimo bueno por eso se llamaba amarillismo el punto es que el señor William Randolph Hearst hijo de George Hearst un millonario de diversas con diversas actividades en la costa oeste estadounidense Hearst digamos que va a ser uno de los primeros cuya actividad primigenia se va a realizar ya al otro lado de Estados Unidos en la costa del Pacífico y ya no el Atlántico proveniente de una familia también curioso de Ulster de los colonos ingleses protestantes o bien nativos costeses protestantes que llega a Estados Unidos a mediados del siglo del siglo 18 el señor Hearst adquiere su primer periódico por una deuda de juego del papá perdón de que le debían al papá su primer periódico por una deuda de juego de alguien que le debía dinero del papá tenía un periódico entonces el periódico se llamaba The San Francisco Examiner The San Francisco Examiner ¿dónde estaba ubicado el señor Hearst? en la costa oeste en California ok ok entonces ya tenía un bastante capital amasado la familia Hearst entonces lo que hace el señor el señor Hearst es empezar a digamos a contratar a las celebridades más emblemáticas de la época en cuanto a su pluma por supuesto periodistas literatos etc entre ellos por ejemplo Mark Twain escribió para el diario de Hearst bueno hombre pues una por otra mano una por otra escribía mientras escribía esos reportajes los mandaba antes pero los escribía desnudo es que tenía ese pasatiempo el señor Mark Twain escribía desnudo sus artículos solo sus artículos o todo todo hacía cosas desnudo era como era bien raro el señor bueno Mark Twain era un personajazo sí justo entonces poco a poco empezó a expandir sus horizontes comerciales y mediáticos al otro lado de Estados Unidos y del continente casi casi compró por ejemplo en 1895 adquiere bueno cree el llamado New York Morning Journal New York Morning Journal el cual el cual va a entrar en competencia porque Hearst empieza ya a demonizar a sus oponentes y quien era su mayor oponente un hombre llamado Joseph Pulitzer el famoso de ahí viene el premio Pulitzer viene de ahí sí pero no se crean el señor Pulitzer era igualmente ruin tenía las mismas técnicas es que todos eran pandilleros todos tenían una política pandilleril empresarial bueno no me digan bueno y que ahorita y dejaron escuela no me digan que ahorita el New York Times es un medio así muy sí claro se dedican siguen tirando gobiernos y siguen demonizando a los candidatos o individuos que van en contra de sus políticas empresariales por cierto Slim ahorita es creo que Maxi Accionista de New York Times si no me equivoco sí exactamente entonces en 1895 entra en un guerra por ejemplo con Josef Pulitzer y lo que pasa lo que realmente molestó a Pulitzer que creo que era un inmigrante creo que era húngaro si no me equivoco judío húngaro pero no estoy seguro empieza a jalar al personal de este al periódico de William Randolph Hearst todo el personal de Pulitzer se va con Hearst porque les aumenta el salario ¿no? ¿en serio? sí, sí, sí hay como una guerra pino maestro sí, sí, sí hay como una guerra es como si el personal de no sé de no FM se lanza a una radio enemiga ha pasado querido amigo ha pasado es doloroso es duro y sí y dan ganas de matarlos de matar decía M así a M entonces lo que pasa es que en un primer momento el señor el señor Randolph Hearst se identifica como aislacionista aislacionista como la mayoría de los estadounidenses en aquella época sin embargo ¿qué involucra ser aislacionista? que Estados Unidos no se va a meter en conflictos extranjeros más que nada en las guerras europeas sin embargo esto se va a quebrar cuando se avecine la primera guerra mundial sin embargo esto no quiere decir que no se meta en guerras locales y cuando quiere decir locales se refiere me refiero por supuesto a América para los americanos o más bien América para los estadounidenses entonces recordemos la doctrina Monroe de James Monroe etcétera entonces tan pronto comienza a haber tensión entre Estados Unidos y el único competidor que quede en suelo americano cual es España y que se avecina la guerra hispano-estadounidense entonces en 1898 se hunde el US Main que por lo que todo lo que se sabe es que fue una bandera falsa la cual se repitió incluso 50 y tantos años después con el hundimiento del Maddox en el Golfo de Tompkins que también fue una bandera falsa para que Estados Unidos entrara de lleno al conflicto de Vietnam entonces el hundimiento del US Main en 1898 hace que Estados Unidos entre lleno al conflicto en su guerra contra España por las posesiones españolas en suelo americano Cuba Puerto Rico y las otras en suelo asiático y en el pacífico Filipinas por ejemplo entonces lo que va a hacer día y noche William Randall Hurst es apoyar a los rebeldes cubanos en su lucha contra España casi casi muy parecido a lo que hicieron los medios años después por ejemplo con los contras o con Al Qaeda o sea realmente lo que estamos viendo es que este hombre es casi casi el padre de Fox o incluso para otros campos el padre de CNN lo único que hacía es casi casi en el caso de de décadas de décadas posteriores vemos como todos los diarios a nivel estadounidense y a nivel europeo santifican a Al Qaeda como una organización que lucha contra a favor de la libertad contra los soviéticos y más adelante se convierten en los enemigos de Estados Unidos es lo mismo con con William Randall Fairhurst entonces lo que comienza obviamente a expandir sus horizontes y en mil ocho mil novecientos veinte ya tiene veintiocho periódicos a nivel nacional además de publicaciones ya es una máquina sí 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 o sea es el el primer gran emporio mediático editorial a nivel global porque no nada más tiene periódicos tiene muchas revistas que hasta la fecha existen te van a sonar los nombres Good Housekeeping Good Housekeeping es una revista tipo para cuidar la casa para adornarla muy a la Martha Stewart muy parecida pero mucho más añeja que Martha Stewart otra que se llama Town and Country también existe Town and Country claro otra que se llama Harper's Bazaar pues las importantísimos los importantísimos bastiones de la difusión de la ideología o del American Way of Life y por supuesto la más célebre Cosmopolitan fundamental material de lectura para salas de estar consultorios médicos páginas basura entonces obviamente el emporio de William Randolph Hearst crece a niveles estratosféricos y poco a poco se da cuenta que puede amasar poder político entonces ¿qué decide hacer? entra en conflicto con muchos personajes entre otros con el presidente Roosevelt claro ¿por qué? porque Roosevelt es el creador del New Deal y cuando se les ocurre hacer el New Deal para justamente solventar todo lo que está pasando a través de la de la Gran Depresión lo acusan a todos de socialista pues capitalismo de Estado a fin de cuentas pero bueno para los gringos si creen que Bernie Sanders ¿qué es el New Deal? rapidísimo después de la Gran Depresión una de las grandes iniciativas para que Estados Unidos reactivara su economía que estaba muerta en muerta en gran medida gracias a estos amigos por cierto de los que hemos estado hablando después de esa gran destrucción de la Bolsa de Valores de Estados Unidos el señor Roosevelt propone un nuevo sistema y por eso el nombre un nuevo sistema de de que el Estado tenga otro tipo de relaciones con sus ciudadanos y a eso se le llama el New Deal el New Deal básicamente fue la participación del Estado muy activa en básicamente actividades económicas actividades de infraestructura construcción de carreteras construcción de presas esto en dirección a que con dinero del Estado la gente comenzara a recuperar los bolsillos para que ese dinero regresara a tiendas del Estado o para que ese dinero regresara a la industria privada y de esa manera volver a poner a funcionar la economía norteamericana una de las anécdotas chistosísimas del New Deal es que había por ejemplo una comisión un ejército de gente muy desesperada por trabajar que trabajaba por muy poco dinero dinero pero lo suficiente para comer e invertir en tiendas y cosas por el estilo en comida y cosas por el estilo para hacer zanjas que después otro grupo de gente contratada por el Estado se dedicaba a cerrar entonces iniciativas como estas fueron justamente las que lograron que Estados Unidos recuperara la marcha después de muchos 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 años muy difíciles para toda la población como siempre esta población que pagaba los errores y los excesos de estos 5, 6, 7 individuos de los que hemos estado hablando un modelo capitalista que pegan en el grito en el cielo en este momento los no liberales entre un modelo parecido porque el Estado interviene y dirá claro, claro el capitalismo sigue estando ahí simplemente hay un vínculo muy estrecho entre el Estado y la iniciativa privada para que justamente no se propase ni la especulación no lleve a la quiebra el Estado Nacional en este caso estadounidense entonces era un acérrimo enemigo del señor Roosevelt incluso piensa en crear el partido de la independencia así se llamaba que era un tercer partido en medio del republicanismo y el partido demócrata entonces de hecho busca insertarse busca insertarse en la política erróneamente no lo logra hacer busca ser alcalde de Nueva York en 1905 hasta 1909 gobernador en 1906 y falla rotundamente y de hecho cuando se dé la gran depresión esto va a afectar mucho al señor al señor Willer Randolph porque la gente porque la gente no tenía ni para comprar sus panfletos simulando ser periódicos información fidedigna entonces va a empezar a perder mucho dinero y tenía por ejemplo había un palacete de él en California casi casi un castillo había un castillo y una mansión y tenía una colección de arte inmensa y casi casi los millonarios estadounidenses cuando ven a Hearst en pésimas condiciones casi casi se la compran por filantropía del señor Hearst acabó muy mal el señor Hearst y tal vez el clavo no ubicaba que había acabado tan mal bueno no acabó como trillonario no acabó acabó como un millonario venido mucho a menos un millonetas cualquiera un millonetas cualquiera o sea un bayeres un la rea entonces que ocurre el clavo digamos más férreo de su ataúd llega en 1941 con un hombre llamado Orson Welles estará en una cinta llamada Citizen Kane Ciudadano Kane el cual es casi casi la vida partes de la vida de William Randall Hearst una crítica directa hacia él por el personaje justamente que se plasma en esa película muy repensado y muy retrabajado muy retrabajado pero este Hearst hizo lo imposible para impedir el estreno de esta cinta y posteriormente tenía demandas y en muchos lugares se prohibió la cinta y después quiso más bien revirar la conversación y pedir que le dieran regalías sí o sea pasó de un lado a otro pero bueno el caso este hombre se extiende su vida hasta 1951 y muere tranquilamente en su casa de Beverly Hills a la edad de 88 años y con eso podríamos cerrar el primer gran periodo de los taikuns estadounidenses palabra que por cierto obtienen los estadounidenses en su asedio comercial y bélico contra Japón porque taikun es una palabra japonesa quiere decir gran señor un shogun que ocapara muchas cosas entonces es digamos el término de una fase de la economía estadounidense que está justamente el poder está en manos de unos cuantos personajes y posteriormente va a surgir una nueva como llamarlo una nueva faceta de millonarios que no nada más van a ser unos van a ser cientos de millonarios y unos pocos trillonarios o billonarios que hasta la fecha podríamos mencionar algunos Bill Gates el señor Steve Jobs el señor este de los coches Tesla que parece un androide sin sentimientos Elon Musk bueno creo que es de sudafricano si no me equivoco creo que no es gringo pero bueno no sé y ahora y justamente ahora estos trillonarios el modelo ha sido imitado en otras latitudes y podemos hablar que la gran parte de los millonarios son por ejemplo rusos los grandes oligarcas rusos los millonarios de las comunicaciones hindúes los emprendedores de la república del estado degenerado chino etcétera entonces aquí terminamos esta emisión mis queridos gorilas damos por concluido este hermoso recorrido por las planicies de la loquera capitalista gringa regresamos a despedirnos no se vaya a ningún lado esto es no FM todo menos miedo listo señores y señores ahí estuvo su jueves de invasiones aquí en su no FM de confianza mis queridos amigos nos despedimos les agradecemos muy profundamente que va a pasar la próxima semana mi querido Nader no tengo idea vamos a hablar de otros magnates estos que habías mencionado ahorita lo quieres hacer podría ser o podríamos cerrar el 2018 no sé tú qué dices yo tengo preparado algo para estas épocas decembrinas perfecto entonces vamos con eso y vemos si hay una tercera y cuarta parte de la historia de la historia de estos magnates pero el próximo jueves es nuestro último invasiones del 2018 entonces todos atentos todos pendientes todos muy cariñosos y bonitos como siempre y nos despedimos tengan muy 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 buena tarde se quedan en su no FM de confianza su estación libre independiente robusta libertaria locotrona libertaria no verdad porque eso son es gente mala Benjamín del Tea Party es gente del Tea Party verdad muy mala libre gente libre gente sin conflictos de interés radio para todos de todos y con todos y nos despedimos muchísimas gracias mi querido Nader gracias a ti y a todo el amable público y tengan muy buena tarde esto es no FM hasta aquí la dejamos con estos primeros grandes magnates de la historia de Estados Unidos tengan muy buena tarde y por mi parte solo me queda decirles dos cosas que va a 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 decirles dos cosas